Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización, recuerda que ahora también puedes apoyar el canal no solamente por Paypal, sino también haciendo miembro de la comunidad, no olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo, espero que disfrutes la siguiente narración. La marcha zombie El desfile hacia la extinción Los llamábamos submuertos, y para nosotros no eran más que una mera broma. Son muy lentos, torpes y estúpidos. Tan estúpidos que nunca los habíamos considerado una amenaza. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Habían existido junto a nosotros, o más bien por debajo de nosotros, como un incendio nunca apagado del todo, cuyas llamas cobran fuerza de vez en cuando. Desde que los primeros humanoides bajaron de los árboles, Fanum, Cosidi, Fiskurhon, todos conocemos esas historias. Uno de los nuestros incluso llegó a afirmar que había estado presente en Castra Regina, aunque la mayoría le considerábamos un fanfarrón. A lo largo de las eras hemos sido testigos de sus torpes brotes y rebrotes, y de las respuestas igualmente torpes de la humanidad ante su estallido. Nunca habían sido una seria amenaza. Ni para nosotros, ni para los que... somos diurnos que devoraban. Siempre habían sido una broma. Así que estallé en carcajadas cuando me enteré de que se había producido un pequeño brote en Kampunkraja. Recuerdo que Laila me comentó algo al respecto. Hace diez años, en una cálida y serena noche. No es la primera vez. Me refiero a este año. Me dijo, con un tono de voz teñido de una moderada fascinación, como si estuviera hablando de algún otro fenómeno natural muy extraño. Algunos han comentado que ha pasado lo mismo en Tailandia y Camboya, y que quizás se haya extendido hasta Burma. Una vez más me eché a reír, y a lo mejor hice algún comentario despectivo sobre los humanos. Probablemente me pregunté cuánto tardarían en limpiar ese estropicio. No volví a pensar en ello hasta unos cuantos meses después. El tema seguía comentándose entre susurros. Recuerdo que estábamos atendiendo a Hanson, una visitante de Australia que había venido para hacer deporte. Así era como lo llamaba él, para tener una oportunidad de degustar los sabores locales. Hanson nos tenía fascinados a ambos, ya que era alto y apuesto y muy pero muy joven. No recordaba ninguna época anterior a los chismes electrónicos para hablar y a las máquinas de metal voladoras. Sus ojos brillaban con una envidiable energía y despreocupación. Han llegado a Australia. Afirmó con una emoción infantil mientras nos encontrábamos en el balcón ante los fuegos artificiales del Harry Merdeka, que estallaban sobre las torres petronas. ¿No es asombroso? Se preguntó. Y ambos pensamos que se refería a los fuegos. Al principio creía que podía nadar. Y así es. Pero no nadan de una manera normal. Es más como si anduvieran bamboleándose bajo el agua. Pero no fue así como llegaron a Queensland. Tengo entendido que llegaron en una batería ilegal o algo así. Por lo que sé, fue un asunto muy feo que se tapó como se pudo. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de ver alguno. Nunca los he visto. Ya me entienden, ¿no? En carne y hueso. Vayamos a verlos esta noche. Exclamó Laila de repente. Pude apreciar que se le había contagiado el entusiasmo de nuestro invitado. Recuerdo que repliqué algo acerca de que tendríamos que recorrer una gran distancia antes de que despuntara el alba. Pero entonces Laila me interrumpió. No, no hace falta ir hasta ahí. Esta noche podemos verlos aquí mismo. Tengo entendido que ha estallado un nuevo brote a solo unas horas de aquí. Cerca de Yeranthut. Quizá tengamos que caminar entre la maleza durante un buen rato. Pero eso también forma parte de la diversión, ¿no? Tengo que admitir que me pudo más la curiosidad. Tantos meses de rumores y toda una vida oyendo esas historias habían hecho mecha en mí. Les confesé. Tal y como ahora me confieso a mí mismo que, de hecho, quería ver a uno de aquellos submuertos en carne y hueso. Cuando eres uno de los nuestros resultó olvidar... ...rápido que pueda avanzar el resto del mundo. Muchas extensiones de jungla han desaparecido en lo que para mí solo ha sido un mero parpadeo. Y han sido sustituidas por autopistas. Por urbanizaciones repletas de construcciones idénticas y por kilómetros de plantaciones de palmeras. En eso consiste el progreso. El desarrollo. Parece que fue anoche cuando Laila y yo salíamos a cazar por las violentas calles sin iluminar de esa nueva ciudad minera llamada Kuala Lumpur. Y pensar que en su día la había seguido desde Singapur porque nuestro hogar anterior se había vuelto demasiado civilizado. Y en ese momento íbamos montados en un Lexus LSA que recorría a toda velocidad un río de asfalto y luz artificial. No esperábamos encontrarnos con un control de carretera. Y la policía tampoco esperaba encontrarse con nosotros. No nos preguntaron a dónde íbamos. Ni siquiera comprobaron nuestros carnets. Ni siquiera nos indicaron que íbamos tres personas en un automóvil de solo dos asientos cuando eso era ilegal. Uno de los agentes nos indicó con una seña que nos marcháramos. Con una mano cubierta por un guante blanco nos señaló el camino por donde debíamos de haber venido. Mientras con la otra, la tenía apoyada temblorosamente sobre la solapa de su pistolera. Nunca olvidaré su olor. Fue el olor del otro policía que se encontraba a sus espaldas. O del pelotón de soldados que se hallaba detrás de ambos. No había olido tanto miedo concentrado desde los incidentes racistas de 1969. Aquellos sí que fueron tiempos gloriosos. Pude apreciar por el gesto de su rostro que Laila se moría de ganas por volver a ese control de carretera en cuanto concluyera nuestra aventura. Debió de ver esa misma ansiedad en mí ya que, mientras me clavaba un dedo en las costillas juguetonamente, me susurró. Cuidado, no es recomendable conducir borracho. Varios minutos después, tras abandonar la autopista y regresar al lugar desplazándonos por entre las copas de los árboles, detectamos otro olor. Era una mezcla de aroma, terror y carne putrefacta que tuvo un impacto tremendo sobre nuestro olfato. Un segundo después, escuchamos un tiroteo lejano que nos sobresaltó. Aquel barrio había sido construido sobre todo para los trabajadores de la plantación. Varias hileras de casitas muy bien cuidadas ocupaban aquellas calles anchas y recién pavimentadas. Alcanzamos a ver varias tiendas y cafeterías, así como un par de escuelas de primaria y una enorme iglesia católica, de las que por entonces tanto abundaban en nuestro país gracias a los trabajadores filipinos. Desde lo alto de la aguja de aquella iglesia, que era el punto más elevado de aquel asentamiento prefabricado, me limité a contemplar embobado la carnicería que estaba teniendo lugar allá abajo. Lo primero que me llamó la atención fueron las llamas, luego las manchas de sangre, después las marcas de que algo había sido arrastrado y, por último, los agujeros de bala que podían apreciarse en diversas casas. En muchas de ellas daba la impresión de que una turbamulta enfurecida había hecho añico sus puertas y ventanas. Lo último en lo que me fijé fue en los cuerpos. Tal vez porque ya estaban bastante fríos. La mayoría se encontraban despedazados y no eran más que un amasijo de miembros. Además, los torsos yacían entre órganos sueltos y trozos de carne amorfos. No obstante, algunos cadáveres permanecían razonablemente intactos. Entonces, me di cuenta de que todos ellos tenían un agujerito redondo justo en el centro de sus cabezas. En cuanto estiré el brazo para enseñarle lo que acababa de ver a Laila, me di cuenta de que tanto ella como Anson ya habían abandonado el tejado. Supuse que se habían ido al escuchar los disparos. Por un momento, me sumí en mis recuerdos y me dejé llevar por la nostalgia gracias al banquete sensorial que aquella masacre humana me proporcionaba. Creí estar en la década de los 50, merodeando por la jungla en busca de presas humanas. Laila y yo todavía hablábamos con cariño de la emergencia. De cómo seguíamos los rastros de olor tanto de los insurgentes comunistas como de los comandos de la Commonwealth. De cómo atacábamos desde las sombras mientras las armas y los intestinos de nuestras presas se vaciaban por culpa del pánico. De cómo sorbíamos con glotonería las suculentas últimas gotas de sus corazones que latían frenéticamente. Durante décadas, lamentaríamos que la emergencia no hubiera durado más. He oído en alguna ocasión que cuantos más recuerdos uno acumula en su cerebro, menos espacio queda para el pensamiento consciente. No puedo hablar por los demás, pero a mi edad, tengo atrapados en mi viejo cráneo tantos recuerdos que equivalen a varias vidas enteras que sufro lapsos ocasionales de concentración. Mientras experimentaba uno de esos lapsos, mientras me hallaba perdido en el pasado reciente y me relamía los labios de un modo inconsciente, descendí de mi privilegiada posición desde donde podía observarlo todo. Doblé la esquina de la iglesia y entonces prácticamente me choqué con uno de ellos. Se trataba de un hombre, o lo había sido hasta hacía poco. La parte derecha de su cuerpo seguía siendo normal y se movía con cierta agilidad, pero la parte izquierda se encontraba severamente calcinada. Un flujo viscoso y oscuro resumaba de sus numerosas heridas aún humeantes. Tenía el brazo izquierdo seccionado limpiamente por debajo del codo, como si una máquina se lo hubiera cortado. Aunque era más probable que se lo hubiera cortado con uno de esos grandes machetes que los trabajadores utilizaban para cegar la cosecha. Arrastraba ligeramente la pierna izquierda, dejando así un surco no muy profundo en el suelo. En cuanto hizo a demanda de abalanzarse sobre mí, retrocedí instintivamente y me agaché dispuesto a propinarle un golpe letal. En aquel momento, sucedió algo inesperado. Ese hombre, ese engendro, pasó lentamente junto a mí andando de manera torpe y desgrafada. No se dio la vuelta, ni siquiera estableció contacto visual conmigo con el único ojo bueno que le quedaba. Agité una mano delante de su cara y nada. Me coloqué junto a él y seguí el ritmo de sus pasos durante unos segundos sin nada. Incluso me puse justo frente a él, pero no solo esa bestia silenciosa se negó a detenerse, sino que me embistió sin siquiera alzar los brazos. Al golpearme contra la acera, solté una inesperada carcajada al mismo tiempo que aquella abominación submuerta me pisaba y pasaba por encima de mí sin darse cuenta. Luego, me percaté de que había sido bastante necio al esperar una reacción distinta por parte de aquel ser. ¿Por qué tendría que haberme reconocido? ¿Acaso era comida para él? ¿Acaso estaba vivo? Según la acepción humana del término al menos. Esas criaturas únicamente cumplían con su imperativo biológico y ese imperativo los impulsaba a buscar únicamente seres vivos. Para su mente enferma y primitiva, yo era prácticamente invisible. Un obstáculo que debía ser ignorado y, como mucho, evitado. Durante un segundo, solo pude maravillarme de lo absurda que era la situación en que me hallaba. Y me reí entre dientes, como un niño, mientras esa obscenidad patética arrastraba su mutilado cadáver en descomposición lejos de mí. Me puse en pie, eché hacia atrás el brazo derecho y lo golpeé con fuerza. Volví a sortear una risita ahogada en cuanto la cabeza se le separó de los hombros con suma facilidad. Y rebotó con fuerza contra la casa de enfrente para acabar deteniéndose a mis pies. Su único ojo funcional seguía moviéndose. Seguía buscando y de un modo bastante ridículo seguía ignorándome. Esa fue la primera vez que me encontré cara a cara con lo que los humanos diurnos suelen llamar... ...zombie. A los meses siguientes se le podría haber llamado las noches de negación. Seguíamos ocupados con nuestras cosas, como siempre, mientras intentábamos ignorar esa amenaza que iba creciendo con paso firme a nuestro alrededor. Hablábamos y pensábamos poco sobre los submuertos y ni siquiera nos molestábamos en mantenernos al tanto de lo que ocurría. Se oían muchas historias, contadas tanto por humanos como por miembros de nuestra especie. Acerca de los submuertos que se estaban alzando en todos los continentes. Esas historias se iban extendiendo de una manera incensante, pero la mayoría eran muy aburridas. En realidad, da la impresión de que siempre estábamos aburridos. Aunque ese es el precio a pagar por la inmortalidad. Sí, sí, ya me han contado lo de París. ¿Qué me quieres decir con esto? No, claro que me he enterado de lo que ha pasado en Ciudad de México. ¿Y quién no? Ah, por favor, no me jodas. ¿Otra vez vamos a hablar de Moscú? Durante tres años permanecimos con los ojos cerrados, mientras la crisis se agudizaba y los humanos continuaban muriendo o transformándose en zombies. Al cuarto año, las noches de negación se convirtieron en lo que irónicamente llamamos las noches de gloria. Esto ocurrió cuando el mundo entero reconoció el estallido de la plaga. Cuando los gobiernos comenzaron a revelar formalmente a sus pueblos cuál era la verdad naturaleza de esa crisis. Fue entonces cuando las estructuras globales empezaron a desmoronar. Cuando las redes de comunicación nacional se cerraron y las fronteras nacionales cayeron. Cuando estallaron pequeñas guerras y grandes revueltas asolaron todo el mundo. Fue entonces cuando nuestra raza entró en una fase de éxtasis desenfrenado con ánimo festivo. Durante décadas nos habíamos quejado de que los diurnos se encontraban demasiado interconectados unos con otros, lo cual nos hacía sentir bastante oprimidos. Las líneas ferroviarias y la electricidad habían supuesto una presión adicional para nosotros, que somos criaturas rapaces, por no hablar del telégrafo y del maldito teléfono. Sin embargo, recientemente, con el auge tanto del terrorismo como de las telecomunicaciones, daba la impresión de que realmente todas las paredes tenían oídos. Cuando tuvimos que abandonar Singapur, Laila y yo habíamos estado considerando últimamente la posibilidad de mudarnos a la península Malaya. Nos habíamos planteado ir a Sarawak, o quizá incluso a Sumatra, o cualquier sitio donde las luces del conocimiento no hubieran acabado con los oscuros rincones de nuestra libertad. Entonces, sin embargo, nuestro éxodo parecía innecesario, puesto que, por fortuna, esas luces empezaban a menguar. Por primera vez en muchos años podíamos casar sin ningún temor a toparnos con móviles o cámaras de seguridad. Podíamos casar en manada e incluso entretenernos con nuestra comida mientras éste se resistía. Prácticamente había olvidado qué aspecto tiene la noche en toda su pureza. Me había espetado Laila una vez que salimos a cazar durante un apagón. O el caos es un aderezo tan delicioso. En esas noches todavía nos sentíamos muy agradecidos a los submuertos por las liberadoras distracciones que habían traído consigo. Recuerdo una noche particularmente memorable en la que Laila y yo estábamos escalando los balcones del Hotel Coronate. Debajo de nosotros, en la calle Sultan Ismail, las tropas del gobierno disparaban ráfagas de balas trazadoras contra una horda de cadáveres que se aproximaba. Resultaba fascinante ver cómo tanto poderío militar concentrado tituraba, machacaba y pulverizaba a los submuertos, aunque sin poder erradicarlos del todo. En cierto momento, nos vimos obligados a saltar hacia la parte plana del tejado del centro comercial Sunkei Wang Plaza, cuando la horda expansiva de un ataque aéreo provocó que estallaran las ventanas del hotel y se desatara una lluvia de cristales. Fue una decisión tomada sin pensar, ya que el tejado del centro comercial se encontraba abarrotado por cientos de refugiados. Supuse que las latas y recipientes de comida abiertos y las botellas de agua vacías que aquellos pobres desgraciados debían de llevar cierto tiempo atrapados allí. Olían a agotamiento y suciedad, y a un intenso miedo muy cautivador. Recuerdo poco más, salvo alguna que otra imagen violenta de modo fugaz y las espaldas de las presas que huían. Sin embargo, sí me acuerdo de una niña en particular. Debía de ser de campo, ya que por aquel entonces gente, mucha gente procedente de allí acudía en masa a las ciudades. ¿Acaso sus padres fueron a la ciudad creyendo que hallarían refugio? ¿Tenía todavía padres? Su olor carecía de toda impureza típica de los moradores de las urbes modernas. No había ingerido hormonas ni sustancias tóxicas. Ni siquiera olía al hedor de la polución dejada en las personas por la acumulación. Me regodí en su deleitable pureza, y más tarde me maldije a mí mismo por recrearme con ella demasiado al dejarme llevar por la emoción. La niña saltó al vacío sin titubear, sin ni siquiera lanzar un grito. Observé cómo caía directamente sobre esa horda que gimoteaba y se retorcía sin parar. Los submuertos reaccionaron como si fueran una máquina, como si se tratara de un mecanismo lento y pausado cuyo único propósito era transformar a una niña humana que no cesaba de chillar en una masa de carne irreconocible. Recuerdo cómo su pecho se desplomó al expirar su último aliento, mientras mantenía sus ojos clavados en mí con su última chispa de conciencia antes de que su brillo se apagara entre un mar de manos y dientes. Cuando era joven, había escuchado a un anciano de Occidente rememorar la caída del Imperio Romano Occidental, y me rechinaron los dientes de envidia cuando compartió sus experiencias sobre el fin de ese imperio. Medio continente se sumió en un milenio de anarquía. Yo salivaba literalmente cuando me contaba aquellas historias de cacerías por los territorios sin ley de Europa. Experimentamos una sensación de libertad que ustedes, los asiáticos, nunca han experimentado, y que me temo que nunca van a experimentar. Hace menos de una década, aquella predicción parecía muy acertada. En aquellos momentos sonaba tan vacía y hueca como nuestra estructura social que se desmoronaba. No estoy muy seguro de cuándo el éxtasis dio paso a la ansiedad. Me resultaría difícil precisar el momento exacto. En mi caso, esa transición se produjo por culpa de Kuneng, un viejo amigo de Singapur, que había recibido una educación exquisita y era inteligente por naturaleza. Además, era de ascendencia vietnamita y había pasado en París tiempo para que fuera más que suficiente como para convertirse en un estudioso del existencialismo francés. Quizá esto explique por qué nunca sucumbió a la ansia caprichosa de buscar el placer tan típico de nuestra raza. Quizá eso también explique por qué fue hasta donde yo sé el primero en dar voz de alarma. Habíamos quedado en Penang. Laila y yo nos movimos y vimos obligados a abandonar Kuala, Lumpur, ya que se había desatado un incendio a plena luz del día que se concentraba totalmente descontrolado y me amenazaba con llevarse por delante toda la manzana. Varios de los nuestros habían parecido hace un poco tiempo de esa manera. Hasta entonces, no habíamos sido plenamente conscientes de la... comodidad que se había vuelto en nuestra vida. Pues si bien era cierto que teníamos muchas limitaciones, también era cierto que era una existencia extremadamente cómoda. La mayoría de nosotros habíamos abandonado tiempo atrás la estrategia de construirnos nidos fortificados, ya que habían acabado en el mismo lugar que las antorchas y las horquillas de los granjeros. La mayoría vivíamos haciéndonos pasar por diurnos, en cómodos y en algunos casos opulentos palacios urbanos. Anson había vivido en uno de esos palacios, una reluciente torre que se alzaba sobre el puerto de Sidney. Al igual que el resto de nuestro mundo, su ciudad había degenerado mucho hasta transformarse en un manicomio por culpa de los submuertos. Del mismo modo que el resto de los miembros de nuestra raza, su apetito había sucumbido ante la tentación del éxtasis que conllevaba a esas bacanales sangrientas. Por lo que teníamos entendido, se había retirado una mañana a su alto Alcazar, justo cuando el gobierno australiano acababa de dar permiso al ejército para utilizar la fuerza. Nadie está muy seguro de cómo se derrumbó su edificio, aunque hemos escuchado diversas teorías al respecto. Desde que fue alcanzado por algún proyectil de artillería perdido, a que cayó por culpa de unas cargas de demolición que se detonaron en las profundidades del subsuelo de las calles de la ciudad. Esperábamos que el pobre Anson hubiera quedado atomizado en la explosión, o si no, que el sol matutino lo hubiera inmolado rápidamente. No queríamos imaginarlo, atrapado bajo miles de toneladas de escombros, mientras sus diminutos rayos de luz lo torturaban y su fuerza vital lo abandonaba poco a poco. Guggen estuvo a punto de sufrir un destino similar, pero tuvo el buen juicio de huir de Singapur la noche anterior que los diurnos lanzaran su ofensiva. Aquella noche había podido observar desde el estrecho de Johor cómo ardía lo que había sido su hogar desde hacía más de tres siglos. También hizo gala de un gran sentido común al sortear Kuala Lumpur, la cual se hallaba sumida en el caos, y de abrirse camino hacia la nueva zona de seguridad que los diurnos habían establecido en Penang, donde millones de refugiados ocuparon un más a varios cientos de kilómetros cuadrados de esa zona costera urbanizada. Varias decenas de los nuestros aprovechamos la ocasión para mudarnos con los humanos con cuentagotas. Algunos venían de lugares tan remotos como Dhaka. Nos las habíamos ingeniado para adquirir varios domicilios con buenas medidas de seguridad que impedían el acceso de gente indeseada y que vigilábamos para que no hubiera ocupas en el futuro. Tras deshacernos de sus previos dueños humanos. Si bien nuestras nuevas casas carecían de grandes comodidades, la seguridad de la que disfrutábamos compensaba con creces toda incomodidad. Al menos, eso era lo que nos decíamos a nosotros mismos mientras la situación se deterioraba y las masas de su muerto se iban acercando sin prisa, pero sin pausa a Penang. Yo me encontraba en uno de esos domicilios, tras haber pasado la noche cazando en los campos de refugiados cercanos. Cuando Guggen expresó por primera vez su preocupación. He estado haciendo cálculos. Aseveró con cierta ansiedad. Y mis conclusiones son... perturbadoras. Al principio no supe de qué estaba hablando. Las generaciones más antiguas tienen un sistema de relaciones sociales bastante deplorable. Cuanto más se refugian en sus recuerdos, más difíciles resulta comunicarse con el resto del mundo. El hambre, la enfermedad, los suicidios, los asesinatos entre especies, las bajas en combate y por supuesto el contagio submuerto están acabando con ellos. Aseveró. Aunque mi expresión de desconcierto debía de ser muy obvia, ya que Guggen añadió... con los humanos. Me espetó de manera impaciente entre síseos. Los estamos perdiendo. Esa escoria encorvada los está exterminando poco a poco. Siempre intentan hacer lo mismo. Y los humanos siempre acaban con ellos. Guggen negó con la cabeza furioso. Esta vez no. No en este mundo cada vez más pequeño en que vivimos. Hay... Había más humanos que nunca. Había redes de transporte y rutas comerciales que mantenían a esos humanos más unidos que nunca. Por eso la plaga se ha extendido tanto y tan rápido. Los humanos han creado un mundo repleto de contradicciones históricas. Han ido difuminando las distintas... distancias físicas al mismo tiempo que... erigían otra índole de social y emocional. Entonces... suspiró enfadado al contemplar nuestros inexpresivos rostros. Cuanto más se han extendido los humanos por todo el planeta, más han optado por refugiarse en sí mismos. Mientras este mundo cada vez más pequeño daba lugar a un nuevo nivel de prosperidad material, ellos han utilizado esa prosperidad para aislarse unos de otros. Por eso cuando la plaga comenzó a extenderse, no hubo una llamada global a las armas, ni siquiera a nivel nacional. Por eso los gobiernos operaban hasta cierto punto en secreto y en vano, mientras sus pueblos seguían encimadísimos con sus propias y patéticas preocupaciones. El diurno medio no fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Y ya casi es demasiado tarde. He hecho los cálculos. El Homo Sapiens se encuentra muy cerca de un punto de no retorno. Pronto habrá más submuertos que humanos vivos. —¿Y eso qué más da? Nunca podré olvidar esas palabras, o la forma casual y molesta con la que Laila la susurró. —¿Y qué más da que haya unos pocos menos diurnos? —¿Cómo has señalado antes? Si son demasiado egoístas y estúpidos como para detener a los submuertos e impedir que los sigan cazando, ¿cómo coño deberíamos preocuparnos? En ese instante dio la sensación de que Guggen acababa de ver al sol alzarse en los ojos de Laila. —No lo entiendes. No has entendido las consecuencias. Entonces, se detuvo por un segundo retrocediendo unos cuantos pasos y arrebuscó por la habitación como si fuera dejando caer las palabras adecuadas en algún lugar sobre aquella alfombra. —No estamos hablando de que vayan a ver unos pocos menos diurnos, sino que no va a quedar ninguno. ¡Ninguno! Todos los que estábamos en la habitación nos volvimos en dirección a Guggen, aunque su mirada, abrazadora y acusadora, se clavó directamente en la de Laila. —Los sapiens están luchando por su supervivencia y están perdiendo. A continuación, extendió los brazos de una manera muy teatral y trazó en el aire un semicírculo vacío. —Y cuando el último de ellos haya desaparecido, ¿de qué diablos nos vamos a alimentar tú o yo? O cualquiera de nuestra raza. El silencio fue la única respuesta que obtuvo Guggen. Quien recorrió rápidamente con la mirada el grupo allí reunido. —¿Acaso a ninguno de ustedes se le ha ocurrido pensar más allá de la comida de esta noche? ¿Acaso ninguno de ustedes comprende lo que implica que exista otro organismo que compite con nosotros por nuestra única fuente de comida? En ese momento me atreví a darle una tímida respuesta, algo del tipo, pero los muertos tendrán que parar en algún momento, tienen que saber. —No, no saben nada. Me interrumpió Guggen. —No lo saben, y lo saben ustedes también. Saben perfectamente que nos diferenciamos nosotros de ellos. Nosotros cazamos a los humanos. Ellos consumen a la humanidad. Nosotros somos depredadores. Ellos son una plaga. Los depredadores son conscientes de que no deben cazar en demasía, ni reproducirse en exceso. Siempre hemos sabido que solo debíamos dejar un huevo en el nido. Sabemos que nuestra supervivencia depende de que mantengamos el equilibrio entre cazador y cipresa. Una enfermedad no es consciente de eso. Una enfermedad se extiende y extiende hasta que infecta a todo su anfitrión. Y si la muerte de ese anfitrión supone su propia muerte, le da igual. Una enfermedad no sabe contenerse ni se plantea el futuro. No alcanza a comprender las consecuencias que tendrá a lo largo de plazo sus actos, y lo mismo le sucede a los submuertos. Pero nosotros sí podemos hacerlo, y no lo hemos hecho. Incluso hemos celebrado que los extingan. Durante los últimos años hemos gastado despreocupados en medio de un desfile que nos llevará a nuestra propia extinción. Pude apreciar que Laila se estaba alterando. Tenía la mirada clavada en Gujin, cual depredadora, mientras sus finos labios se curvaban para dejar a la vista sus colmillos. Habrá más diurnos. Dijo con un tono de voz muy suave. Casi un ciseo. Siempre va a haber más. A partir de entonces, ese fue el mantra que más repetíamos. Pasamos al tradicional, los humanos siempre han sido capaces de derrotar a los submuertos, al pragmático, si el sistema global socioeconómico humano actúa de tal manera que tal vez desaparezca, pero no los humanos. O al jocoso, mientras los humanos sigan fornicando desenfrenadamente, siempre habrá más. Desde los que se mostraban más displecientes, a los que se mostraban más beligerantes. Muchos de los nuestros se aferraban desesperadamente al mismo argumento de siempre habrá más. Esta nueva fase de nuestra existencia solo podría definirse como tremendamente desesperada. Mientras los submuertos continuaban multiplicándose, mientras arrasaban una fortaleza humana tras otra, el argumento de siempre habrá más se volvía más insistente, más dogmático y más desesperado. Aún así, no fueron los discípulos del habrá más los que perturbaron profundamente mi sueño durante el día, sino aquellos que pensaban como yo, que empezaron a compartir el razonamiento de Guggen e hicieron los cálculos por sí solos. En efecto, la humanidad estaba alcanzando un punto de no retorno a nivel colectivo. Los submuertos habían iniciado una reacción en cadena, tal y como nuestro juicioso vietnamita había predicho. Todas las noches, sus cadáveres se amontonaban en pilas cada vez más altas en las calles. Los hospitales y los campos de refugiados improvisados de Penang. La malnutrición, las enfermedades, los suicidios y los asesinatos se sucedían. Y eso que los submuertos todavía no habían alcanzado nuestra zona. Sabíamos que no siempre habría más. Que eso era imposible, pero entonces, ¿qué se podía hacer? ¿Qué hacer? Esa cuestión sonaba al principio tan extraña, apenas era capaz de planteármela a mí mismo y mucho menos a otros. En aquel momento que nos enfrentábamos a una amenaza apocalíptica, ¿acaso no era lógico que tratáramos de impedir que esa amenaza se hiciera realidad? Claro que sí. Para cualquier salvo, para una raza de parásitos pasivos. Éramos como pulgas que observaban al perro que los acogía mientras éste luchaba por seguir vivo. Sin detenerse a pensar por un momento que podían hacer algo para ayudarlo. Siempre habíamos diseñado y diseñado a los diurnos, a los que considerábamos una raza inferior. Aún así, esa raza que se enfrentaba a diario con sus propias debilidades y su propia mortalidad, había decidido coger el destino por el cuello. Mientras nosotros... Mientras nosotros nos escondíamos entre las sombras, ellos habían estudiado, sudado la gota corta y cambiado la paz de su mundo. Sí, era su mundo, no el nuestro. Nunca sentimos ninguna necesidad de reclamar una participación en nuestra civilización anfitriona, ni ninguna necesidad de contribuir por él, a verlo, ni de luchar por ella de ningún modo. Mientras las grandes metamorfosis sociales, las guerras, las migraciones y las revoluciones de Pitca, desfilaban ante nuestros ojos, nosotros solo ansiábamos sangre, seguridad y librarnos del tedío. Y cuando el curso de la historia amenazaba con empujarnos hacia el abismo, nos encontrábamos encadenados de pies y manos por una parálisis casi de índole genética. Estas revelaciones surgen naturalmente de gavilaciones que he realizado a posteriori. No obstante, mis reflexiones no eran tan lúcidas mientras merodeaba por mi coto de casa esa noche en el lago Temengur. La barricada humana situada en la autopista 4 era el último dique con el que contaba para frenar la imparable marea de sus muertos. Ahí solo quedaba una guarnición del ejército que había erigido algunas fortificaciones improvisadas y que había optado por no destruir el puente. Aún no debían de haber renunciado a la idea de que serían capaces de reconquistar la ribera opuesta. La isla central fue designada como zona de cuarentena, lo cual provocó que esa antigua reserva natural acabara repleta de retenidos. Los nuestros descubrieron que era el sitio ideal para acechar a algún refugiado incauto que se había alejado demasiado de los demás. Esa noche se tiñó de sangre por culpa de la clotonería. Yo ya me había alimentado de dos refugiados antes de purgarme y buscar a un tercero. Tales actos nos habían dado entre los nuestros, pero entonces se convirtieron en algo habitual. Tal vez... Tal vez el nuestro era un caso de supercompensación mal enfocada. Quizá intentábamos satisfacer así una necesidad inconsciente de querer ejercer el control sobre la situación, aunque todavía no estoy seguro de cuáles eran los verdaderos motivos que nos impulsaban a actuar así. Desde una perspectiva racional y emocional puedo afirmar que, en mis cacerías, ya no había ni el más mínimo atisbo de diversión. En ese momento mis víctimas solo provocaban en mí ira, ira y desprecio irracional. Mis matanzas se volvieron innecesariamente crueles y dolorosas. Me sorprendí a mí mismo mutilando los cuerpos de todas mis víctimas, e incluso mofándome de ellas instantes antes de proceder a terminarlas. Una vez me excedí tanto que acabé liceando al objetivo, al propinarle un golpe en la cabeza. No obstante, mi presa aún permaneció lo bastante consciente como para escuchar mis palabras. ¿Por qué no haces algo? Me burlé colocando mi rostro a solo unos centímetros del suyo. Se trataba de un viejo extranjero que no podía entender mi idioma. Adelante. Les peté gruñendo. Haz algo. Aquello se convirtió en una suerte de manta... psicótico. Haz algo, haz algo, haz algo. Ahora al recordarlo sospecho que al gritarle haz algo no buscaba provocarlo, sino más bien lanzar un disimulado grito de ayuda. Por favor, haz algo. Eso es lo que debería de haber dicho. Tu especie cuenta con los recursos y la voluntad necesaria. Haz algo, por favor. Debes dar con una solución que suponga la salvación de ambas razas. Hagan algo. Mientras aún son bastantes. Mientras aún les queda tiempo. Hagan algo, hagan algo. Esa noche con tu halago, Temengur. Me encontraba demasiado embriagado de sangre para cometer tales atrocidades con mi último festín. Una desgraciada demacrada que estaba por lo menos igual de incapacitada que yo. Aunque su dolencia era mental, muchos de los refugiados sufrieron una enfermedad que los humanos denominaban neurosis de guerra. En muchos casos, sus cuerpos habían sobrevivido, pero sus mentes no lo habían superado. Por culpa de los horrores de los que habían sido testigos, de las pérdidas que habían tenido que afrontar, muchas psiques se habían sumido simplemente en las cimas del olvido. La mujer de la que me estaba alimentando era tan consciente de mi presencia como los submuertos. Mientras le abría las venas, profirió lo que únicamente pudo ser un leve suspiro de alivio. Recuerdo el sabor extremadamente repulsivo de su sangre en mi lengua, pues esa mujer estaba delgada y famélica, y su sangre se encontraba contaminada por los residuos acumulados de celulitis que su propio organismo había digerido. Incluso me planteé dejarla a medio comer y buscar una cuarta víctima. Súbitamente me distraje por culpa de una cacofonía de gritos y gemidos mucho más intensos que antes, que procedían de la parte occidental del puente. Los submuertos habían logrado atravesarlo. En cuanto vi lo que ocurría, abandoné el abrigo de la jungla. La barrera levantada por los humanos con coches volcados y escombros bullía de autómatas carnívoros. No sé si los que defendían la barricada se habían quedado sin balas o sin coraje. Lo único que sé es que vi cómo los humanos se retiraban ante aquella tumba arturba. Cientos, tal vez miles de esas criaturas superaron en trope la barricada, aplastando a sus hermanos que se habían transformado en una rampa de carne comprimida. Subí de un salto al puente y llamé a gritos a Laila, utilizando ese tono que únicamente es capaz de escuchar nuestra especie. Pero no recibí respuesta alguna. Observé detenidamente a esa multitud humana que huía con la esperanza de poder discernir el aura de intenso color ámbar de Laila entre aquella muchedumbre de brillante color rosa humano. Nada. Nada había desaparecido. Ahí solo había diurnos, desesperados y submuertos que avanzaban en oleadas auchando. Esa fue la primera vez que sentí esa emoción tan inmensa que había olvidado hace mucho tiempo. No era ansiedad, pues esa sensación se había tornado muy familiar. Uno siente ansiedad cuando teme sufrir un posible daño, por culpa del fuego, de la luz, del sol o de algún nuevo invento biomecánico apocalíptico. Eso no era ansiedad, pero tampoco era un pensamiento consciente. Era algo primario e instintivo que me tenía atrapado como si fuera una garra invisible. Era algo que no había sentido desde que el corazón me había dejado de latir hace muchos siglos. Era una emoción humana. Era miedo. He de reconocer que experimentar la sensación de que eres un espectador de tus propios actos es un fenómeno muy curioso. Recuerdo cada desgarro, cada golpe, cada segundo repleto de violencia que viví mientras me abría paso entre esa horda submuerta. Diez, once, doce, vi como varios cráneos implosionaban y diversos cuellos se partían. Cincuenta y siete, cincuenta y ocho, vi columnas vertebrales destrozadas, cerebros reventados, ciento y cuarenta y cinco, ciento cuarenta y seis. Mis actos de aquella noche pueden resumirse en una sola palabra. Determinación. Actué dejándome llevar como un diurno con una de sus enormes máquinas. Avanzaba con suma determinación sin ninguna inhibición o pausa hasta que alguien me agarró de la mano. Pero, retrocedí, me preparé para golpear y entonces mi mirada se encontró con la de Laila. Le temblaban las manos, que se echaban resbaladizas y negras por culpa de la putrefacción submuerta. Sus ojos ardían con una euforia animal. Mira, me expectó refiriéndose a los cientos de montículos silenciosos y mutilados que teníamos ante nosotros. Ahí no se movía nada salvo unas cuantas cabezas separadas de sus troncos que seguían dando mordiscos a la nada. Laila levantó un pie por encima de esas calaveras. Las calaveras quedaban dentelladas al aire y acto seguido pisó con fuerza a la vez que profería un gruñido gutural. Mira lo que hemos hecho, exclamó, mientras la emoción de la revelación se iba acumulando en nuestros respectivos pechos. Mira lo que hemos hecho. Laila, que estaba jadeando por primera vez desde diez siglos, señaló la distante barricada que estaba siendo atravesada en esos momentos por una nueva oleada de submuertos. Más. Entonces, sus susurros subieron de intensidad hasta transformarse en rugidos. Más. 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 Los días siguientes yacimos moribundos. ¿Cómo íbamos a saber que los fluidos de los submuertos eran tan letales? Su virulencia, putrefacción, había infectado a nuestro organismo al adentrarse por las micro fisuras que se nos habían abierto al combatir cuerpo a cuerpo. Tras haber matado a más de un millar esa noche, daba la impresión de que estábamos destinados a ser las últimas bajas de aquella batalla. Menos mal que se han alimentado antes, afirmó Guggen, mientras se acercaba a nuestro santuario envuelto en la oscuridad. He descubierto que el único antídoto capaz de combatir la infección que sufren es la sangre de Sapiens. Había traído consigo dos platos de comida, un varón y una hembra. Ambos estaban atados y se retorcían y gritaban a pesar de hallarse amordazados. —Me he planteado silenciarlos —comentó—, pero he preferido optar por la pureza antes de que, bueno, tengamos algo de conveniencia. A continuación sostuvo el cuello de la hembra cerca de mis labios. —Además, el influjo de adrenalina acelerará su recuperación. —¿Por qué? —pregunté sorprendido por la gran generosidad de Guggen. —El egoísmo es un rasgo normal entre los nuestros, tanto en cuestión de posesiones, materiales, como de sangre. —¿Por qué nos has reservado estos bocados? —¿Por qué no? —Ambos son famosos —les anunció una emoción casi jovial. —Con lo que han hecho en el puente, con lo que ambos han logrado, se han convertido en la fuente de inspiración de nuestra raza. Pude notar que a Laila se le desorbitaban los ojos, mientras se alimentaba glotonamente del varón. Antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, Guggen prosiguió. —Bueno, al menos han inspirado a los miembros de nuestra especie que se encuentran en Penang. Aunque quién sabe que estarán haciendo los nuestros o cualquier miembro de otra especie fuera de esta zona segura. Pero de eso ya nos ocuparemos más tarde. Ahora mismo lo más importante es que nos han demostrado que podemos hacer algo. Nos han demostrado una solución, una vía de escape. Ahora todos podremos contraatacar juntos. Algunos ya han empezado a luchar. Estas tres noches, una decena, al menos, han superado las defensas humanas y han penetrado en el corazón mismos de las colosales turmamultas que se aproximan. Miles de submuertos han caído y millones más los seguirán. —No sé si fue por culpa de las palabras de Guggen o del éxtasis que me proporcionó la sangre humana, pero lo cierto es que mis pensamientos se sumieron rápidamente en una euforia que me aletargó. —¡Nos han salvado! Nos susurró a ambos al oído. —¡Han declarado la guerra! La guerra comenzó cuando muchos de los nuestros decidieron seguir el ejemplo de lo que Laila y yo habíamos hecho en el lago Temengor. Al menos, gracias a que nos habían expuesto de ese modo tan peligroso, lo cual estuvo a punto de acabar siendo un error fatal. Habíamos aprendido que debíamos protegernos las manos con guantes, o si no, debíamos enfundárnoslas con algún material impermeable. Algunos de los nuestros aprendieron a luchar solo con los pies, desarrollando así lo que los diurnos suelen llamar un arte marcial. Estos bailarines de cráneos saltaban por encima de los submuertos, quienes intentaban inútilmente agarrándolos, moviéndose frenéticamente con los brazos, y les aplastaban las cabezas como si estuvieran pisoteando un mar de huevos. Era una técnica de lucha elegante y letal, y a pesar de que no era un elemento especialmente importante de nuestra estrategia bélica, sí era uno de los pocos aspectos de nuestra cultura que se podía afirmar que era en verdad nuestro. Por desgracia, había tantos bailarines de cráneos como emuladores. Así llamábamos a aquellos de los nuestros que habían decidido amarse como si fueran diurnos. Los emuladores utilizaban inventos humanos para combatir. Armas de fuego, espadas o porras. Se apoyaban en el argumento de que tales instrumentos eran más eficaces que nuestros cuerpos. Muchos escogían su arma según la era o el lugar donde hubieran vivido sus vidas previas. No era raro ver a antiguos chinos blandiendo una dadao ancha de dos manos, o a un antiguo malayo llevando a la tradicional kerisundag. Una noche, en las colinas de Cameron Highlands, fui testigo de cómo un antiguo occidental disparaba y cargaba a gran velocidad un oxidado mosquete brown pez. Con disparador de pedernal en el percutor. Algunas y algunos hablan sobre Hércules. Otros sobre Alejandro. Cantaba mientras realizaba unos movimientos tan rápidos que acababa disparando con la misma velocidad que un rifle automático moderno. Aunque hay otros hombres tan grandes como estos, como Héctor y Lisandro. Si bien era un espectáculo realmente impresionante, no pude evitar preguntarme cuánta pólvora y munición debían que darle. ¿De dónde narices las había sacado? Es más, ¿de dónde habían sacado todos aquellos soldados, esas herramientas? ¿Y cuánto tiempo habían tenido para invertir, para hacerse con ellas? ¿De verdad eran tan eficaces, eficientes, o simplemente trataban de cubrir una necesidad emocional inconsciente de volver a sentir los latidos de esos corazones deseosos de hacer cosas que una vez palpitaron en sus pechos? Creo que esas mismas dudas también las despertaban otras camarillas, de emuladores aún más fanáticas. A esos imbéciles nos llamamos emuladores militarizados, ya que se organizaban en grupos de asalto casi humanos, en donde establecían rangos entre ellos y aprobaban nombramientos e incluso creaban protocolos como saludos o contraseñas de seguridad. En el espacio de un solo mes, varios de esos grupos de asalto surgieron en Penang y alrededores. El más notable era el mariscal de Campo Penc, aunque ese no era su nombre real, y su ejército de sangre. Mientras hablamos, estamos dando los últimos retoques al plan que nos llevará a la victoria, me dijo una noche mientras señalaba un mapa del sudeste de Asia. Como tanto a Laila como a mí, todo aquello nos había despertado la curiosidad. Decidimos hacerle una visita al mariscal de Campo, ya que albergábamos la esperanza de que quizá él tuviera una solución para nuestra precaria situación. Sin embargo, todas nuestras esperanzas se fueron al traste tras pasar 20 minutos en el centro estratégico de mando. Por lo que pudimos ver, aquel ejército contaba con apenas seis miembros que se arremolinaban en torno a una serie de mapas humanos, radiosatélites humanos y libros humanos que trataban temas militares. Todos ellos tenían un aspecto impresionante con esos uniformes negros con ribetes dorados y esas boinas de color rojo sangre, e incluso llevaban, y esto no lo escribo a modo de broma, en gafas de sol humanas. Su gran locuacidad verbal era aún más impresionante, eso dejando de lado su aspecto. Defensa estática, cuello de botella, buscar y destruir, despejar, resistir y consolidar, son solo algunos de los términos que logramos entender entre ese orágine de vocablos. El mariscal, a pesar de hallarse, bueno, de espaldas a ambos, debió de darse cuenta de las miradas de extrañeza que intercambiábamos entre nosotros, así como de cuál fue nuestra reacción ante su cuerpo de operaciones estratégicas. El ataque final tiene que ser decisivo, afirmó con confianza a la vez que sonreía y asentía en dirección a sus hombres. Por tanto, debemos dejar que un centenar de flores florezcan, y que un centenar de escuelas de combate peleen. Ojalá contáramos con un centenar de cualquier cosa, suspiró Laila mientras nos despedíamos para siempre del ejército de sangre. La milicia de los colmillos, el ala noctáctica, y otro puñado más de bandas de emuladores militarizados que solo eran capaces de protegernos de unas pocas gotas de la furiosa tormenta submuerta. La gran ventaja de nuestro enemigo seguía siendo que nos superaban en número, así como en horas en que podían permanecer activos. ¿Cuántos de ellos habían sorprendido a los nuestros comiendo, descansando, o simplemente escondiéndose de los rayos del sol? El bando rival no tenía estos problemas. Mientras nosotros teníamos que retirarnos cada vez más que se alzaba el sol, esos cadáveres en descomposición continuaban avanzando, matando y multiplicándose. Cada turbamulta que destrozábamos era reemplazada a la noche siguiente por otra de manera instantánea. Cada kilómetro que limpiábamos en la oscuridad de la noche acababa siendo invadido por una nueva infestación que la luz del nuevo día traía consigo. A pesar de nuestra tan cacareada superioridad física, a pesar de nuestra inteligencia supuestamente superior, a pesar de que contábamos con la abrumadora ventaja de que nuestros adversarios ni siquiera podían percibirnos, luchábamos como si fuéramos unos desafortunados jardineros que tenían que enfrentarse a una plaga imparable. No obstante, una de nuestras facciones sí podría haber sido capaz de mejorar nuestra situación que respondía al nombre de las sirenas. Estos audaces individuos habían asumido la responsabilidad de buscar a los nuestros por todo el mundo, para llevarlos a Penang con intención de coordinar nuestros esfuerzos de manera conjunta desde ahí. Las sirenas creían que solo un verdadero ejército que contara con centenares de miembros de nuestra raza y que se concentrara en un lugar específico sería capaz de iniciar por fin la purga del planeta. Aunque aplaudí sus esfuerzos, tenía muy poca confianza en su éxito. Los medios y las rutas de transporte se habían venido abajo a nivel global, así que ¿cómo iba a recorrer alguno de nosotros más de unas pocas decenas de kilómetros, o como muchos, sí, en cada noche antes de que, bueno, despuntara el alba al día siguiente? Aunque fueran capaces de dar con un refugio para protegerse del sol todas las mañanas, ¿serían capaces de encontrar también sustento? ¿De verdad podían creer que iban a poder vivir de lo que se encontraran por el camino, que se iban a topar con algún puesto avanzado, humano, aislado, todas las noches? Incluso si algunas de las sirenas tenían éxito a la hora de contactar con algunos de los nuestros, ¿cómo los iban a convencer de que Penang era un lugar más seguro que aquel donde se encontraban por aquel entonces? Además, ¿acaso era posible realizar un éxodo masivo hacia Penang? Si ya para uno solo de los nuestros resultaba casi imposible desplazarse por el globo, ¿cómo iba a serlo todo un supuesto ejército? Contra toda lógica, nunca perdí la esperanza de que alguna noche divisara algún barco cerca de la costa, o alguna aeronave. Eso si pudiera descender en picado de repente del cielo. A lo largo de todas esas noches de combate, seguí fantanceando con la idea de que súbitamente cientos de los nuestros se materializarían de la nada y surgirían de la noche. Había visto casos similares a lo largo de la historia humana en lugares como Stalingrado o el río de Elba, donde los refuerzos habían acabado estrechando las manos y abrazando a las tropas que tanto los habían esperado. Para mí era un símbolo de esperanza y de victoria. Sin embargo, me sentí angustiado y atormentado, pues temía que estuviera esperando en vano a las sirenas. Aunque había otras posibilidades, otras opciones que podían suponer nuestra salvación para que conllevara, bueno, a cometer un sacrilegio. Nuestra raza crecía de una religión en el sentido espiritual que le daban los diurnos. Del mismo modo, no nos regimos por un complejo código moral de conducta. Nuestro comportamiento solo está limitado por dos tabúes inviolables. El primero consistía en que solo podíamos crear a uno a nuestra imagen y semejanza. Esa era la razón por la que nuestra población no se hubiera expandido con el paso del tiempo. Aunque nunca se había establecido un debate al respecto, este mandamiento debía de tener su base en la idea de equilibrio propio de todo depredador. Tal y como había señalado Guggen, ni siquiera habríamos podido dejar un solo huevo en el nido si demasiados depredadores caminaran por la tierra. Era lo más lógico y razonable. De hecho, la plaga de submuertos había confirmado que la idea de equilibrio era acertada. Pero entonces nos enfrentábamos al inevitable triunfo de los submuertos. ¿Por qué no podíamos, aunque solo fuera por esta vez, modificar nuestro antiguo canon de conducta? Quizá había unos cien de los nuestros en Penang, la mayor concentración de nuestra raza en toda la historia. De esa cifra quizá una cuarta parte había abandonado la zona como las sirenas, mientras que otra cuarta parte había optado por centrarse en ejercicios militares, masturbatorios e irresponsables. Por lo cual a la hora de la verdad solo contábamos con cincuenta combatientes capaces de luchar únicamente unas pocas horas cada noche antes de que el hambre, la fatiga y la llegada del alba nos obligaran a rendirnos. A pesar de que nuestras matanzas nocturnas acabábamos con ellos a millares, el enemigo poseía la capacidad de propagarse por millones. No obstante, podríamos haber corregido esa ecuación con la cantidad justa de diurnos transformados. Podríamos haberlos escogido cuidadosa y prudentemente, añadiendo solo los refuerzos necesarios para no desequilibrar el balance entre nuestra manada y el rebaño. Podríamos haber creado un ejército lo bastante grande como para limpiar la península Malaya y luego el sudeste de Asia. Y a partir de ahí, quién sabe. De ese modo, quizá habríamos podido dar a los humanos el espacio que necesitaban para tomarse un respiro, para poder reunir recursos suficientes como para acabar de purgar el planeta sin necesidad de nuestra ayuda. Pese a que tuvimos esa oportunidad al alcance de la mano, a ninguno de nosotros se nos ocurrió jamás aprovecharla. Del mismo modo, nuestro segundo precepto seguía estando fuera de toda discusión. No podíamos establecer contacto directo y abierto con la humanidad, al igual que sucedía con las limitaciones en materia de reclutamiento de nuevos miembros. La necesidad de mantener el anonimato se basaba en el lógico deseo de querer sobrevivir. Como depredadores que somos, no podemos revelar nuestra presencia a nuestras presas, ¿verdad? ¿Acaso deseamos compartir el mismo destino que el tigre de dientes de sable? Los osos de cara cortada, o toda una serie de grandes depredadores que en su día se daban festines con huesos humanos? A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra existencia ha quedado relegada al espacio de los mitos y las parábolas para niños. Incluso entonces, en medio de nuestra lucha en paralelo por sobrevivir, seguimos esforzándonos por ocultar nuestras batallas de los ojos curiosos de los diurnos. Pero, ¿y si hubiéramos abandonado por fin este acertijo y hubiéramos revelado nuestra existencia a nuestros desprevenidos aliados? Tampoco habría sido necesario exponernos del todo. Podríamos haber ignorado a la plebe y haber contactado solo con unos pocos, con los más brillantes. Si no era con el gobierno malasio, quizá con otros que operaran en el exilio con toda la región. Debía de haber todavía algunas zonas de curas cercanas, como la nuestra a algunos líderes humanos dispuestos a llegar a un entendimiento mutuo. No les habríamos pedido mucho a cambio, solo el derecho a continuar cazando como antes. Además, los líderes homo sapiens nunca se han mostrado reticentes a sacrificar a su propia gente. Quizá incluso habríamos negociado el establecimiento de una serie de fronteras y límites concretos y nos habríamos alimentado de ciertos refugiados que lo habían perdido ya todo en la vorágine. ¿Quién iba a llorar por sus muertes? ¿O siquiera darse cuenta de que ya no estaban en este mundo? Tal vez los más lúcidos habrían entregado voluntariamente. El sacrificio por los demás no era un fenómeno nuevo entre los diurnos. Algunos podrían haberse enorgullecido de haber derramado su sangre, literalmente por la supervivencia de su especie. ¿Acaso hubiera sido un precio demasiado alto a pagar por la subsistencia de su raza? ¿Acaso nuestra raza hubiera corrido demasiado riesgo al hacerles esta propuesta? Al igual que sucede con la regulación de reclutamiento, nadie ha desafiado una ley sacrosanta jamás, que yo sepa al menos. Resulta un triste consuelo saber que la cobardía no es una vulnerabilidad única de nuestra especie. En mi corta vida he visto demasiados corazones, tanto de la noche como del día, que carecían del coraje suficiente como para cuestionarse sus convicciones. Ahora me cuento entre los culpables que decidieron optar por una extinción segura en vez de por la opaca posibilidad de ¿por qué no hacemos esto? El día que Perai cayó, yo dormí un sueño sin sueños. Se trataba del lugar donde se encontraba la mayor concentración de campos de refugiados de toda la zona de seguridad de Penang. Por esa razón, algunos de nosotros nos habíamos establecido al otro lado del río, en Butterworth. Aún seguía siendo relativamente fácil encontrar comida en la zona de seguridad del continente. No como la de la isla de Penang, donde el gobierno había sido capaz de imponer la ley marcial. Todas las noches renovábamos nuestras fuerzas para la batalla, gracias a la fuente de sangre carmesí que nos proporcionaba Perai, la última base donde todavía se fabricaban municiones con las que los humanos aún resistían. Cuando tuvo lugar la explosión, me encontraba descansando profundamente tras nuestra batalla más feroz hasta la fecha. Tres decenas de los nuestros nos habíamos encamarado sigilosamente al muro de los diurnos, que estaba situado junto al estrecho río Juru, para atacar el corazón de una turba multa que avanzaba a trompicones hacia Tok Pangan. Habíamos regresado agotados y descorazonados, pues apenas logramos contener su incesante empuje en dirección a los humanos. Desde ese piso de finas paredes del que nos habíamos apropiado por la fuerza, pudimos escuchar un conjunto de gemidos que se alzaban junto a la brisa matutina. Mañana por la noche será distinto, me aseguró Laila. Los diurnos todavía cuentan con el río Juru, como barrera natural para impedir su avance, y a cada día que pasa el muro es cada vez un poco más alto. No estoy seguro de si me creí lo que decía, pero sí sé que estaba demasiado cansado como para discutir. Caímos rendidos en brazos el uno del otro mientras el alba despuntaba sobre nuestras, bueno, nuestras amenazas que se iban acercando cada vez más. Me desperté volando por los aires, ya que la onda expansiva me lanzó contra la pared opuesta del dormitorio. Medio segundo después sentí como si una veintena de hierro al rojo vivo me estuviera marcando la piel de repente. La detonación había hecho añicos las ventanas y los fragmentos de cristal habían hecho jirones las cortinas con las que nos protegíamos del sol. Roté por el suelo secado por la luz del día y jadeando por culpa de las heridas humeantes que acababa de sufrir, mientras buscaba desesperadamente a Laila. Ella dio conmigo primero, me agarró de la cintura y me subió a uno de sus hombros. —No te muevas —me gritó y acto seguido me puso una capa sobre la cabeza. Sentí que Laila saltaba. Oí el estallido de unos cristales al romperse y a continuación nos halláfamos sobre el suelo de hormigón seis pisos más abajo. Laila salió corriendo rápida como al rayo y sus pisadas retumbaron en medio de un mar de fragmentos de cristal y escombros. —¿Qué? —Logré preguntar con voz ronca. —Las fábricas —respondió Laila. —Se ha desatado un incendio occidental. Están aquí. Están por todas partes. Pude percibir el olor a carne quemada. ¿Cuántas partes de su cuerpo habían quedado expuestas al sol? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de calcinarse? Esos tres segundos que transcurrieron antes de volver a notar que saltaba se me hicieron eternos. La fuerza con la que Laila me agarraba me enguó repentinamente en cuanto un frío y duro chapoteo nos separó. La capa se alejó de mi rostro flotando. Lo que hasta entonces solo había sido unas pequeñas heridas abrazadoras se habían transformado en un único tormento calcinante. Pude ver que Laila nos había arrastrado hasta el estrecho de Malaca y que me llevaba agarrado de la mano hacia los espacios envueltos en sombras que se encontraban bajo los barcos anclados. Había muchas naves con sus depósitos de combustible vacíos y las cubiertas estaban rebosado de refugiados. Desde allá abajo tenían el mismo aspecto que las nubes debían de tener para los diurnos. Entonces un modo un tanto irónico se hallaba anclado sobre un bote de recreo hundido. Nos sentamos y apoyamos la espalda contra el casco roto del yate. Ambos nos hallábamos tan conmocionados y agotados que ni siquiera nos estremecimos. Solo cuando la sombra se desplazó y nos obligó a cambiar de posición, me di cuenta de que la gravedad de las heridas de Laila eran bastante considerables. Tenía casi todo el cuerpo abrazado. ¿Cuántas veces le había advertido que no debía dormir desnuda? Clavé la mirada en esa máscara horrorosa que había sido su rostro, cubierto por una nube de partículas calcinadas que se separaban perezosamente de sus blancos huesos. Siempre había sido tan panidosa. Siempre había estado tan obsesionada con su inmaculada belleza. Por eso había acudido a nosotros hace tantos siglos. Porque su peor pesadilla siempre había sido perder su hermosura. Di gracias al agua del mar por disimular mis lágrimas. Me obligué a esforzar una sonrisa valiente y rodeé con un brazo su hombro casi esquelético. Mientras estremecí abajo ese brazo, alzó un brazo negruzco y carbonizado para señalar interacción a la playa de Perai. Los submuertos se acercaban y emergían de la niebla que surgía del sieno. No se percataron de nuestra presencia, por supuesto, y pasaron junto a nosotros sin inmutarse en lo más mínimo. La isla de Penang, el último refugio humano, era su único objetivo. Los observamos en silencio, pues estábamos tan débiles que ni siquiera éramos capaces de apartarnos de su camino. Uno de ellos se acercó lo bastante como para tropezarse con las piernas que yo tenía estirada. Cayó a cámara lenta y extendí el brazo que me quedaba libre para cogerlo. No estoy muy seguro de por qué hice eso, ni tampoco Laila lo comprendió. Me miró desconcertada y yo respondí encogiéndome de hombros tan confuso como ella. Los restos quemados y gritados de sus labios se curvaron para dibujar una sonrisa, de tal modo que su labio inferior se partió en dos. Pero fingí que no me había dado cuenta. Le devolví la sonrisa y la abracé con más fuerza si cabe. Permanecimos sentados sin mover ni un músculo, mientras observábamos cómo desfilaba esa calvalgata de cadáveres hasta que la superficie del océano de azul pasó a naranja. Luego, adoptó una tonalidad morada y por último, se tornó negra. Nos acercamos a la orilla varias horas después de ponerse el sol y nos adentramos en las pausas de una batalla atroz. Me tocaba a mí llevar a Laila, que se me agarró al cuello cojeando y temblando mientras esprintábamos para dejar atrás la refriega que tenía lugar en la cabeza de aquella playa. Di como una madriguera profunda y segura entre las ruinas de la derruida torre Comtar y Georgetown. Eran inaccesibles tanto para los diurnos como para la luz del día. Y eso era lo máximo que podíamos aspirar. Laila se tumbó sobre su espalda en silencio mientras el humo se alzaba perpetuamente de sus heridas. Lo único que podía hacer para reconfortarla era sostener los restos destrozados de su mano y susurrarle unas nanas que apenas recordaba de una infancia lejana y casi olvidada. Siete noches Siete noches permanecimos recluidos en nuestra destartalada madriguera donde Laila se recuperaba lentamente mientras yo salía en busca de sangre después del anochecer. Todavía quedaban unos cuantos humanos vivos en pena, quienes luchaban valientemente contra una oleada tras otra de sus muertos que surgían innecesariamente del mar. Esas noches fueron testigos de lo mejor de su especie y de lo peor de la nuestra. No hay nada peor que ser testigo de cómo uno de los tuyos mata a otro. La víctima era más pequeña y débil. Por lo que pude ver, fue diezmada por un macho más grande, por una disputa, por un bocado que apenas pertenecía o permanecía consciente. Estaban locos. ¿Aún quedaban bastantes diurnos vivos? ¿Por qué se habían peleado por ese en concreto? ¿Por qué estaban locos? Las mentes de muchos humanos se habían derrumbado ante la presión, así que, ¿por qué íbamos a nosotros ser distintos? Fui testigo de diversos asesinatos más a lo largo de aquellas siete noches, incluido uno que tuvo lugar sin ninguna razón que lo justificase aparentemente. Se trataba de dos machos de fuerzas parejas que se estaban destrozando y mordiendo mientras intentaban arrancarse el corazón mutuamente. En ese momento creí ser capaz de su locura. Se trataba de una entidad viva compuesta de pura demencia que enfrentaba a mis hermanos unos contra otros, como si fueran los soldaditos de juguete de un niño sádico. Más tarde llegué a preguntarme si aquel duelo, en vez de ser un homicidio, no era más bien un suicidio mutuamente acordado. El suicidio no era un fenómeno nuevo entre los míos. La inmortalidad siempre trae consigo la desesperación. Una vez cada siglo más o menos escuchaban historias acerca de que alguno de los nuestros se metió voluntariamente en una hoguera. Jamás había sido testigo de algo así, pero me había convertido en un espectador nocturno privilegiado de tales desgracias. Envuelto en lágrimas o sumido en el silencio, observé como muchos de mi especie unos especímenes hermosos y fuertes que parecían invencibles se adentraban en edificios en llamas. También fui testigo de diversos suicidios con submuertos, pues varios de mis amigos clavaron sus colmillos voluntariamente en la pútrida carne de esa placa con patas. Si bien sus aullidos de agonía me torturaban a lo largo de las horas que pasaba caminando, nada me desgarró más del corazón que lo que viví la noche en que me encontré con Guggen. Iba paseando, si se podía llamar pasear, a lo que Guggen estaba haciendo por el medio de la calle Macalister, entre restos de submuertos y de cadáveres diurnos. La expresión que había dibujada en su rostro transmitía serenidad y quizás felicidad. Al principio, no parecía darse cuenta de que yo estaba ahí. Tenía la mirada clavada en la luz del sol que emergía por el este. Guggen. Grité nervioso, pues no deseaba perder más tiempo y quería volver a casa. Cada vez resultaba más difícil encontrar comida y estaba ansioso por volver junto a Laila con mi presa antes de que el sol se alzara. Entonces, alzó la mirada justo cuando se echaba sobre las ruinas de una antigua mezquita y me saludó amistosamente con la mano. —¿Pero qué estás? Acerté a decir, pero enseguida me acachó con su respuesta. —¿Camino hacia el alba? Por su tono de voz se podía deducir perfectamente lo que iba a hacer a continuación. —Simplemente camino hacia el alba. No le mencioné lo que había visto a Laila ni le conté nada sobre los horrores que tenían lugar más allá de nuestra pequeña cueva. Mientras se alimentaba de ese sustento que apenas respiraba allá, me obligué a esbozar una sonrisa lo más amplia posible y repetir las palabras que había ensayado mentalmente. —Saldremos de esta. —Le aseguré. —Sé cómo lo vamos a lograr. La idea se me ocurrió el día en que acabábamos... Bueno, mejor dicho, acabamos bajo aquel barco y había ido cobrando forma con rapidez durante las últimas noches. —Nos convertiremos en ganaderos. —Dije. Y entonces Laila pronunció el ceño cuyas cejas aún se estaban recuperando extrañada. —Así fue como los diurnos se convirtieron en la especie dominante del planeta. En cierto momento pasaron de cazar animales a domesticarlos. —Eso es lo que vamos a hacer. Antes de que ella pudiera decir nada, coloqué una de mis manos sobre esos labios que se regeneraban aún. —Piénsalo. —Todavía hay cientos de naves por ahí que deben de albergar a miles de diurnos. Lo único que tenemos que hacer es tomar uno de esos barcos por la fuerza. Llevaremos el ganado a alguna de las islas perdidas. Hay millones de islas por aquí cerca. Lo único que tenemos que hacer es encontrar una de lo... lo... lo bastante grande como para construir un rancho de diurnos. Quizá incluso ya haya algún rancho de algunas de estas islas. Bueno, los humanos no los consideran ranchos sino refugios. Pero espera que lleguemos ahí. Con una sola noche placada de violencia nos bastará para eliminar a los machos alfa del rebaño y el resto obedecerá como corderos. Han pasado tantas penalidades que estarán ya lo bastante maduros como para pasar a ser nuestro ganado. Comenzaremos a criar diurnos. Nos desharemos de los más problemáticos y encordaremos y... matearemos a los más submisos. Con el paso del tiempo incluso podríamos lograr una... bueno, una especie de... de que menguara su inteligencia. Tenemos todo el tiempo en nuestras manos. Los submuertos no durarán para siempre. Ya has visto cómo se pudren, ¿no? ¿Cuánto tiempo durarán? ¿Unos cuantos años? ¿Unas pocas décadas? Esperaremos sanos y salvos en nuestra isla de coral. Autoabasteciéndonos con nuestros suministros de sangre. O mejor, mucho mejor, podremos ir a Borneo o Nueva Guinea. Todavía debe haber por ahí algunas tribus humanas a las que este holocausto no los haya afectado. Podremos convertirnos en sus reyes, en sus deidades. Ni siquiera necesitaríamos cuidarlos ni matarlos. Lo harán ellos mismos por amor a sus nuevos dioses. Sí, podemos hacer eso, ya lo verás. Podemos si lo haremos. En esos momentos creí de verdad en todo lo que acababa de promulgar. No sabía cómo íbamos a arreglarnos las para dar con un barco y capturarlo o para localizar una isla y controlarla. Pero eso daba igual. No sabía cómo íbamos a ingeniarnos las para mantener a ese rebaño místico de diurnos cautivos o sanos o bien alimentados. Pero eso daba igual. Yo me acababa de de jactar una posibilidad de ir a Borneo o a Nueva Guinea. Así que todos esos detalles me parecían incluso más triviales que la idea de convertir a los humanos en ganado. Lo único que importaba era que deseaba creer en mí mismo con todas mis fuerzas así como deseaba que todas mis ganas que Laila creyera en mí. Debería haberme dado cuenta entonces de lo mucho que se parecía a la sonrisa de Laila bueno que Laila había dibujado en su rostro a la de Guggen. Debería haberla detenido en ese instante valiéndome de acero hormigón o incluso de mi propio cuerpo. No debería haberme dormido aquel día como tampoco debería haberme sorprendido al toparme con lo que me topé en la noche siguiente. Laila mi hermana mi amiga mi hermoso y fuerte cielo nocturno eterno cuánto tiempo había pasado desde que éramos solo unos niños que poseían unos corazones palpitantes y jugábamos a reírnos bajo el calor del sol del mediodía cuánto tiempo había pasado desde que decidí seguirla a la oscuridad cuánto tiempo pasaría antes de que él la siguiera a la luz ahora las noches son muy tranquilas hace mucho que los gritos y fuegos se han apagado los submuertos están ahora por todas partes caminan arrastrando los pies y en rumbo hasta allá donde alcanza la vista han pasado casi tres semanas desde que casé casé a los últimos humanos que quedaban en la ciudad y casi cuatro meses desde que mi amada laela se transformó en cenizas al menos mi idea de los ranchos ha cobrado forma en cierto modo todavía quedan algunos diurnos en los barcos que hay anclados de por aquí cerca que sobreviven a base de pescado y agua de lluvia que albergan aún la esperanza de que acaben siendo rescatados aunque me alimento de la manera más moderada posible el número de humanos sigue menguando he calculado que me quedan unos pocos meses más como mucho antes de que deje pálido y seco al último de ellos aunque contara con la mitad de los conocimientos necesarios o la voluntad requerida para llevar a cabo mi plan de domesticación no quedarían bastantes como para tener un rebaño estable la realidad puede llegar a ser una maestra muy cruel y tal y como Guggen dijo una vez he hecho los cálculos tal vez algunos de mi raza hayan emprendido unos proyectos semejantes de ganadería tal vez algunos hayan logrado llevarlos a buen puerto el mundo se ha transformado de repente en un lugar muy bro que muy grande y a lo largo de su vasto horizonte siempre se despliegan un montón de posibilidades supongo que podré intentar buscar esas colonias de supervivientes si me llevo a un par de diurnos maniatados bajo el brazo tal vez encuentre la manera de mantenerlos con vida por un tiempo si les doy agua y comida podría encadenarlos durante el día mientras yo descanso en una madriguera recuerdo que uno de los de las sirenas planteó esa misma estrategia para poder realizar su viaje si racionó las provisiones con cuidado y viajo a máxima velocidad podría llegar a recorrer una buena distancia pero el temor a lo que podría descubrir allá afuera es lo que me mantiene atrapado en la isla de Penang al menos uno puede fantasear mientras sigue sumido en la ignorancia y en estas noches la imaginación es lo único que me queda en mis ensoñaciones unos cadáveres repugnantes que aún son capaces de moverse no heredan la tierra en mis fantasías los hijos de la noche y el día sobreviven al tiempo suficiente como para que los submuertos se conviertan en polvo por eso he preservado estos recuerdos en papel madera e incluso cristal emulando así a una novela apocalíptica humana que leí en mis fantasías no malgasto mis últimas noches enredado en infructuosas divagaciones malthusianas espero que mis palabras sirvan como guía como advertencia y como medio de salvación para la raza conocida por todos como la raza vampira pues no soy el último que baila en el desfile hacia la extinción la gran muralla una historia de la guerra zombie la siguiente entrevista fue realizada por el autor en cumplimiento de las obligaciones que se le asignó oficialmente la comisión de las naciones unidas en cuestión de recopilación de datos tras la guerra aunque algunos fragmentos han aparecido en informes oficiales de la ONU esta entrevista fue omitida totalmente en la publicación personal de brooks que ahora se conoce como guerra mundial z debido a un fallo burocrático de los archivistas de la ONU el texto siguiente es un relato realizado en primera persona por un superviviente de esa gran crisis a la que muchos hoy en día denominan simplemente la guerra zombie la gran muralla sección 3947b shanghi china liu wafeng comenzó su carrera profesional como dependiente de los grandes almacenes de takashimaya en taoyun y ahora es dueña de una pequeña tienda desde lo que se puede ver aún su antiguo lugar de trabajo este fin de semana tal y como sucede todos los primeros fines de semana de cada mes tiene que cumplir con sus obligaciones como miembra de la reserva armada con una radio una pistola lanzabengalas unos prismáticos y un dadau una versión moderno del tradicional sablechino patrulla los 5 kilómetros que le han asignado de la gran muralla con un solo el viento y los recuerdos como compañía esta sección de la muralla esta sección en la que yo trabajé se extiende desde yulín a shemu fue erigida por la dinastía shia y se construyó con arena compactada y tierra mezclada con juncos y se cubrió por ambos lados con una gruesa capa exterior de ladrillos de adobe cocido esta parte de la muralla nunca aparecía en las postales de los turistas nunca pudo rivalizar con las acciones hechas en la era Ming y sus icónicas piedras que recuerdan a la columna de un dragón esta parte era muy poco llamativa y meramente funcional además para cuando iniciamos la reconstrucción prácticamente había desaparecido por hetero miles de años de erosión tormentas y desertificación le habían pasado factura de manera drástica así mismo había sufrido las consecuencias del progreso humano alrededores que había llevado o más bien robado sus ladrillos para usarlos como material de construcción además habían construido una carretera moderna que también había hecho mella en ella ya que habían derribado secciones enteras que interferían de manera vital con el tráfico y por supuesto ese proceso de desgaste que la naturaleza y el progreso de los tiempos de paz habían iniciado fue completado en el transcurso de varios meses por la crisis la plaga y la subsiguiente guerra civil en algunos sitios lo único que quedaban eran pequeñas colinas de relleno compactado derruidas en muchos lugares no quedaba nada de nada ignoraba que el gobierno había diseñado un nuevo plan para restaurar la gran muralla con el fin de poder defender la nación al principio ni siquiera sabía que yo iba a formar parte de ese proyecto aquellos primeros días había tanta gente diferente por aquí gente que hablaba idiomas y dialectos locales que para mí tenían tanto sentido como el canto de los pájaros pues no entendía nada la noche que llegué lo único que podía ver eran las antorchas y los faros encendidos algunos coches estropeados a esas alturas llevaba ya nueve días caminando estaba cansada asustada al principio no sabía con qué me había topado sólo sabía que esas siluetas que correteaban por allí por allá por delante de mí eran humanas no sé cuánto tiempo permanecía ahí sin hacer nada pero entonces alguien que pertenecía a una cuadrilla de trabajo me vio se me acercó a todo correr y se puso a hablar animadamente conmigo intenté hacerle entender que no comprendía lo que decía se sintió muy frustrado y al final señaló hacia algo que se encontraba a sus espaldas y se extendía de izquierda a derecha en la oscuridad que parecía ser una obra donde reinaba un intenso aguetreo una vez más negué con la cabeza y me señalé las orejas mientras me encogía de hombros como una tonta aquel hombre suspiró furioso y a continuación alzó una mano en dirección a mí entonces me di cuenta de que sostenía un ladrillo como pensé que me iba a golpear con él retrocedí acto seguido me lanzó el ladrillo a las manos señaló a la obra y me empujó en esa dirección en cuanto me hallé tan cerca del obrero más próximo con que solo estirar el brazo habría podido tocarlo este me quitó el ladrillo de las manos como aquel obrero era de Tao Yuan pude entenderlo con claridad bueno ¿a qué cojones estás esperando? me espetó necesitamos más vamos vamos y así fui reclutada para trabajar en la nueva gran muralla china aunque a lo largo de esa primavera en que reinó la desesperación nunca tuvo para nada este aspecto lo que ves ahora aquí es el resultado de las posteriores renovaciones y obras de esfuerzo que se han hecho siguiendo los últimos estándares de construcción de la posguerra por aquel entonces no contábamos con este tipo de materiales la mayoría de las infraestructuras que podían garantizar nuestra supervivencia se encontraban al otro lado del muro en el lado equivocado ¿en la parte sur? sí en la parte que solía ser la más segura porque la muralla en realidad todas las secciones de la muralla las construidas desde las dinastías Shia y Alaming siempre había tenido como misión proteger ese lado esta muralla solía ser una frontera que separaba a los que tenían algo de los que no tenían nada a la prosperidad del sur de la barbarie del norte incluso en otros tiempos y en tiempos modernos sobre todo en esta parte del país casi toda nuestra tierra cultivable así como nuestras fábricas carreteras líneas de ferrocarril y piezas de aterrizaje es decir casi todo lo que necesitábamos para poder llevar a cabo una tarea tan descomunal se encontraban en el lado equivocado tengo entendido que durante la evaluación cierta maquinaria industrial se trasladó al norte solo lo que se pudo transportar a pie y únicamente lo que se encontraba en las inmediaciones de la obra no se pudo traer nada que estuviera de más a más de pongamos 20 kilómetros nada que estuviera situado más allá de las líneas de batalla cercanas o de las zonas aisladas en lo más profundo del territorio infestado lo más provechoso que pudimos obtener de las ciudades cercanas fueron los materiales que se usaban para construir las propias ciudades madera metal bloques de hormigón y ladrillos algunos de esos ladrillos eran los mismos que se habían robado de la muralla en su día todo eso se utilizó en ese demencial amasijo y se mezcló con todo lo que pudimos improvisar rápidamente en la obra también aprovechamos la madera del proyecto de reforestación de la gran muralla verde así como trozos de muebles y vehículos abandonados incluso la arena del desierto que pisábamos la mezclábamos con escombros para que formara parte del material central de la muralla y si no la refinábamos y calentábamos para fabricar bloques de cristal cristal si muy grandes como bueno puedes darte la idea la idea se le ocurría a un ingeniero de Xie Yaksun antes de la guerra había sido el dueño de una fábrica de vidrio se dio cuenta de que los recursos más abundantes de esta provincia eran el carbón y la arena así que ¿por qué no aprovecharlos? de un día para otro se levantó una colosal industria con el fin de fabricar miles de esos ladrillos enormes que no eran transparentes precisamente como eran gruesos y pesados un zombie no podía atravesarlos con sus blandos puños solíamos decir que eran más fuertes que la carne aunque para nuestra desgracia también eran muchos más afilados a veces los ayudantes del vidriero se olvidaban de limar los bordes antes de entregárnoslos para que nos los lleváramos en ese instante bosa su mirada sobre la mano con la que agarraba la empuñadura de la espada cuyos dedos permanecen curvados a modo de garra una cicatriz blanca y profunda recorre toda la palma de su mano no sabíamos que debía protegerme las manos me hice un tajo que me llegó hasta el hueso me corté los nervios no sé cómo no me morí de una infección aunque muchos otros sí lo hayan hecho la desesperación dominaba nuestras crueles existencias sabíamos que día tras día las hordas del sur se iban acercando más y más y que con cada segundo nos retrasábamos estábamos poniendo en peligro todo aquel tremendo esfuerzo dormíamos si es que lográbamos dormir en el mismo lugar donde trabajábamos comíamos donde trabajábamos meábamos y cagábamos allá donde trabajábamos los niños los recogedores de excrementos se acercaban a todo a correr con un cubo y esperaban a que acabáramos de hacer nuestras necesidades o si no recogían los excrementos que habían quedado ahí trabajábamos como animales vivíamos como animales cuando duermo sueño con ese millar de rostros que pertenecían a la gente con la que trabajaba pero que nunca llegué a conocer a fondo no era un buen momento para las relaciones sociales nos comunicábamos principalmente gesticulando con las manos y a través de gruñidos cuando sueño intento sacar tiempo para hablar con aquellos que trabajaban junto a mí les pregunto su nombre y les pido que me cuenten su vida se suelen decir que los sueños son en blanco y negro tal vez eso sea cierto tal vez solo recuerde los colores a posteriori como el color claro del flequillo de una chica cuyo pelo había estado teñido alguna vez de verde o el color rosa del alborno sucio de una mujer con el que un frágil anciano vestido con una andrajosa pijama de seda se protegía del frío veo sus rostros casi todas las noches veo únicamente los rostros de los caídos muchos murieron a veces alguien que estaba trabajando a mi lado se sentaba solo por un momento para recuperar el aliento y nunca volvía a levantarse se puede decir que contábamos con lo que se podría describir como un destacamento médico aunque en realidad solo eran unos camilleros a la hora de la verdad no podía ser nada salvo intentar llevar a los moribundos al puesto de socorro no obstante la mayoría de las veces llegaban tarde su sufrimiento era una loza sobre mi conciencia y una inmensa sensación de vergüenza que me embargaban todos los días ¿de vergüenza? cuando se quedaban sentados y yacían a tus pies ¿sabías que no podías dejar de hacer lo que estabas haciendo ni siquiera para mostrarles un poco de compasión ni para decirles unas breves palabras de consuelo ni siquiera para hacerles el menos el menos de los gestos más llevaderos la espera hasta que llegaran los médicos además todos sabíamos que lo único que querían era lo único que todos queríamos agua el agua era un bien muy valioso en esta parte de la provincia pues casi todo lo que teníamos se utilizaba para mezclar los ingredientes necesarios para ser mortero nos daban menos de medio vaso al día yo llevaba mi agua en un botellín de soda de plástico reciclado que llevaba atado al cuello teníamos órdenes estrictas en no compartir nuestra relación con los enfermos y heridos ya que la necesitábamos para poder seguir trabajando entendía la lógica de esa orden pero era muy duro ver a alguien destrozado y hecho un ovillo entre las herramientas y los escombros cuando uno sabía que lo único piadoso que se podía hacer ya por él era darle un sorbo de agua me sentía culpable cada vez que pensaba en ello cada vez que saciaba mi sed sobre todo porque cuando me tocó morir cuando me tocó morir a mí resultó que por pura casualidad me encontraba cerca del puesto de socorro me habían asignado a la zona donde trabajamos con el cristal formaba parte de la larga cinta transportadora humana que salía de los hornos para luego volver a terminar con ellos llevaba en el proyecto de reconstrucción poco menos de dos meses estaba hambrienta tenía fiebre y pesaba menos que los ladrillos que colgaban a cada extremo de la barra que sostenía mientras me giraba para pasar los ladrillos tropecé y me caí de cara al suelo pude sentir como se me rompían ambas paletas frontales y noté un regusto a sangre en la boca cerré los ojos y pensé ha llegado mi hora estaba lista quería que aquello se acabara si los camilleros no hubieran pasado justo en ese momento junto a mí se habría cumplido mi deseo durante tres días vivía avergonzada descansé me lavé y bebí todo el agua que quise mientras otros seguían sufriendo en la muralla cada segundo que pasaba los médicos me dijeron que debía quedarme unos cuantos días más los mínimos los mínimos necesarios para que mi organismo pudiera recuperarse les habría hecho caso si entonces no hubiera escuchado los gritos un camillero que se echaba en la entrada de la cueva bengala roja decía bengala roja las bengalas verdes indicaban que se estaba produciendo un asalto la roja que el enemigo estaba atacando un tropel las rojas no habían sido muy habituales hasta entonces solo había visto una y había sido a lo lejos cerca de la frontera norte de Shemnu por entonces sin embargo venían en masa una vez a la semana cuando menos salí a toda velocidad de la cueva y seguí corriendo hasta llegar a mi sección justo a tiempo de ver como esas putrefactas cabezas y manos se asomaban por las murallas sin acabar nos detenemos Liu contempla las piedras del suelo fue aquí mismo aquí mismo pisotearon a sus camaradas caídos y los utilizaron a modo de rampa para poder sortear la muralla los obreros intentaban impedir su avance con todo lo que tenían a la mano con herramientas y ladrillos incluso con sus propios pies y puños entonces cogí un pisón un utensilio que se usa para compactar la tierra el pisón es un artilugio bastante grande que es muy difícil de manejar consiste en una vara metálica de un metro con un maniubro en un extremo y una piedra muy pesada enorme y cilíndrica en el otro solo los hombres más crupulentos y robustos de nuestra cuadrilla utilizaban el pisón no sé cómo logré alzarlo ni apuntar y golpear con fuerza con él una y otra vez las cabezas y las caras de los zombies que tenía debajo se suponía que los militares tenían que protegernos de los ataques en masa como ese pero por aquel entonces no contaban con soldados suficientes me acerqué hasta las almenas y señala hacia algo situado apenas a un kilómetro al sur de donde estamos ay en la lejanía solo pude distinguir un obelisco de piedra que se alzabro sobre un montículo de tierra bajo ese montículo se encuentra uno de los últimos tanques de combate de nuestra guarnición como se había quedado sin combustible la gente que lo manejaba decidió utilizarlo como fortín cuando se quedaron sin municiones cerraron las compuertas y se prepararon para ser utilizados como cebo a pesar de que se les agotó la comida y se quedaron sin agua en las cantinfloras siguieron siguieron resistiendo durante mucho tiempo sigan luchando gritaban por un radio que funcionaba a mano girando una manivela acaben la muralla protejan a nuestra gente acaben el muro el único en caer perdón el último en caer fue el conductor de 17 años resistió un total de 31 días en esos momentos casi no se podía ver el tanque ya que se hallaba enterrado bajo una pequeña montaña de zombies los cuales se apartaron de repente en cuanto intuyeron que el muchacho había expirado su último aliento para entonces ya casi habíamos acabado nuestra sección de la gran muralla sin embargo los tanques aislados también habían llegado a su fin y habían comenzado los asaltos masivos e incesantes de millones de zombies si hubiéramos tenido que combatir con tantos al principio si los héroes de las ciudades del sur no se hubieran derramado su sangre para que ganáramos tiempo el nuevo gobierno sabía que debía marcar distancias con el que acababa de derrocar tenía que legitimarse de alguna manera ante nuestro pueblo y la única manera de hacerlo era decir la verdad las zonas aisladas no estaban siendo engañadas para que se convirtieran en señuelos involuntarios como había sucedido en muchos otros países se les pidió abierta y sinceramente que se quedaran ahí mientras los demás huían esa decisión era totalmente seria personal y cada ciudadano tendría que tomarla en conciencia en mi caso mi madre la tomó por mí nos habíamos estado escondiendo en el segundo piso de lo que había sido una casa de cinco dormitorios situada en lo que había sido uno de los enclaves suburbanos más exclusivos de Taijuan mi hermano pequeño se estaba muriendo lo había mordido cuando había salido a buscar comida por orden de mi padre estaba tumbado inconsciente en la cama de mis progenitores y se estremecía papá se hallaba sentado a su lado meciéndose lentamente adelante y atrás cada pocos minutos nos gritaba se está poniendo mejor mira tócale la frente se está poniendo mejor el tren de los refugiados pasó justo al lado de nuestra casa los miembros de protección civil iban de puerta en puerta para comprobar quién se iba y quién se quedaba mi madre ya había preparado una diminuta bolsa en la que había metido mis cosas ropa comida un buen par de zapatos para poder caminar con comodidad y la pistola de papá cargada con sus tres últimas balas mamá me estaba peinando frente al espejo tal y como solía ser cuando era niña me exigió que dejara de llorar y me prometió que algún día muy pronto nos reencontraríamos todos al norte esbozaba esa sonrisa esa sonrisa helada y desprovista de vida que solo solía mostrarle a papá y a sus amigos y en aquel momento las bozaba para mí mientras yo bajaba por las escaleras rotas de esa casa Liu se detiene toma aire y apoya su mano con forma de garra sobre la dura piedra nos costó tres meses acabar la gran muralla en su totalidad desde Jingtai en las montañas del oeste a la gran cabeza del dragón en el mar de Shanghuan nunca lograron abrir una brecha en ella nunca la sortearon nos ha permitido tener el espacio que necesitábamos para consolidar nuestra población y levantar una economía de guerra fuimos el último país en adoptar el plan Redeker mucho más tarde que el resto del mundo y justo a tiempo para la conferencia de Onululu hemos desperdiciado tanto tiempo tantas vidas si la presa de las tres gargantas no se hubiera derrumbado si esa otra muralla no hubiera caído ¿acaso habríamos levantado esta de nuevo? ¿quién sabe? ambas son unos monumentos a nuestra cortedad de miras a nuestra arrogancia a nuestra desgracia dicen que en la muralla original murieron tantos obreros que se puede afirmar que se perdió una vida humana por cada kilómetro y medio no sé si eso fue cierto en esa época pero ahora ahora puedo afirmar sin temor a equivocarme que esas cifras se hicieron una realidad Steve y Fred son demasiados chilló Naomi cuyo grito encajó a la perfección con el patinazo que dieron los neumáticos de la motocicleta se habían detenido a corta distancia de los árboles y el motor de la pú ronroneaba entre sus piernas Steve entornó los ojos mientras examinaba el muro exterior con detenimiento los zombies no eran su mayor preocupación sino que la puerta principal de entrada al laboratorio estaba bloqueada un home había colisionado contra una mole calcinada que al parecer había sido la cabina de un camión articulado el remolque debía de haber seguido su camino en solitario y había volcado al impactar contra dos vehículos unos charcos brillantes como el hielo relucian allá donde el fuego había derretido algunas partes de las embellecedores de aluminio por ahí no vamos a poder entrar pensó Steve entonces giró la cabeza hacia Naomi a quien tenía detrás es hora de usar la puerta de servicio la neurocientífica la dio a la cabeza ¿acaso la hay? Steve no pudo evitar soltar una risita ahogada para ser alguien tan lista Naomi a veces podía ser bastante estúpida Steve se mojó un dedo con saliva y luego lo alzó de una manera un tanto teatral al viento descubrámoslo el laboratorio estaba completamente rodeado lo cual era de esperar debía de haber unos cuantos cientos de esos engendros que avanzaban arrastrando los pies y que parecían buscar algo a tientas con las manos a cada lado de aquel perímetro hexagonal yo no veo ninguna puerta gritó Naomi por encima del rugido de la moto no buscamos un encendido literal replicó Steve a pleno pulmón ahí está se refería a un punto en donde los muertos vivientes se habían concentrado en torno al muro quizá eso se debía a que alguien o algo al otro lado de esa pared un superviviente o un animal herido a saber eso no le importaba a nadie fuera lo que fuese era lo bastante sabroso como para atraer un montón de apestosos en tal número que incluso habían llegado a aplastar a alguno de sus compañeros contra esos bloques de hormigón había sido tal la presión a la que los había sometido que habían quedado reducidos a una masa sólida de carne necrótica comprimida cuya leve inclinación permitía a los apestosos que todavía se movían encaramarse a hecha para poder sortear el muro la creación de esa rampa debía de haber tenido lugar hace unas cuantas horas y la presa original ya debía de haber sido devorada hace tiempo sólo unos pocos necrófagos daban tumbos o se arrastraban por aquella rampa compuesta de no muertos algunas de sus partes aún se movían algún brazo inquieto o alguna mandíbula que se abría y se cerraba a Steve le importaba un pimiento sólo le preocupaban los que todavía eran capaces de moverse y acercarse encurbados hacia ellos son sólo unos pocos pensó mientras se sentía imperceptiblemente no serán un problema Naomi ni se inmutó cuando Steve dirigió el morro de la motocicleta hacia la rampa sólo se ocurrió mirar directamente hacia el objetivo al que se dirigían cuando éste aceleró ¿qué estás? acertó a decir Naomi es la única manera de entrar ¿estás loco? chilló a la vez que dejaba de agarrarse con fuerza su cintura como si pretendiera abandonar de un salto la buey de manera instintiva Steve la agarró de la muñeca con la mano izquierda en un visto y no visto acto seguido la obligó a acercarse más a él de un tirón tras duer en su mirada que estaba aterrorizada esbozó su peculiar sonrisa confía en mí con los ojos abiertos como platos y pálidas como la tiza Naomi se limitó a sentir y agarrarse de él con todas sus fuerzas entonces Steve se volvió hacia la rampa sin dejar de sonreír está bien Gunny Tombs esto va por ti la buey salió disparada como una bala y el fuerte viento que se provocó obligó a Hansel a inclinarse 500 metros 400 metros 300 metros algunos de los zombies que se hallaban cerca de la rampa se percataban de su presencia se volvieron y se dirigieron andando tumbos hacia ese misil que se acercaba 200 metros 100 metros los zombies ya se habían concentrado agrupándose en un pequeño enjambre sin fisuras que bloqueaba la rampa sin inmutarse en lo más mínimo Steve sacó la M4 de su funda de cuero gastada y con la mirada todavía clavada en lo que tenía delante mordió con todas sus fuerzas la palanca de carga de su arma era algo que solo había intentado en una ocasión anterior la noche en que su Harrier se estrechó en las afueras de Fayuha se había roto un brazo y ambas piernas por culpa del impacto pero aquello no quebrantó su espíritu combativo e intentó amartillar la carabina automática con los dientes aquella vez lo logró y entonces también lo iba a lograr joder de repente la primera bala hizo clic de modo reconfortante en la recámara no tenía tiempo de apuntar tendría que disparar a lo loco crack el ojo izquierdo del zombie más cercano desapareció y una nube de humo color marrón rojizo estalló en la pared posterior de su cabeza Steve habría hecho algún comentario sobre su buena puntería si hubiera tenido tiempo para ello dos disparos más al instante cayeron dos más como unos títeres a los que se les hubiera cortado los hilos esta vez Steve sonrió aún conservo mi magia dijo de ese modo se fueron abriendo camino pero a la velocidad cegadora a la que avanzaban iban a conseguir que el camino estuviera despejado a tiempo dios mío gritó Naomi cuando sólo les quedaba una distancia equivalente a media decena de motocicletas para llegar a la rampa Steve apretó el gatillo de la M4 esparciendo una descarga completamente automática de billetes del infierno recubiertos de cobre dándole un besito a Satán de mi parte pensó Steve o a mi ex esposa al que vean primero la carabina hizo ese clic peculiar que indicó que el cargador estaba vacío justo cuando el último zombie cayó y a continuación con un fuerte estallido 146 caballos de potencia ascendieron por la rampa de un modo atronador las ruedas de la Pueo rasgaron esa pútrida superficie a su paso mientras Steve y Naomi se catapultaban por encima del muro ¡Yay! gritó Steve quien por un solo segundo se imaginó de nuevo en la cabina de su avión chillando sobre el desierto iraquí mientras lanzaba una lluvia de fuego y muerte en nombre de la bandera americana sin embargo al contrario de lo que sucedía con el avión de despeque vertical AB8 la moto no podía cambiar de dirección cuando se encontraba en el aire el neumático de la Pueo chocó contra el asfalto del aparcamiento y patinó sobre un charco de restos humanos el impacto los hizo saltar a ambos del sillón de cuero hecho a medida Steve echó un ovillo rodó por el suelo y acabó chocándose contra la rueda de un Prius destrozado el conductor de aquel híbrido que carecía de brazos y cara lo contemplaba fijamente desde la puerta abierta del piloto es una pena que ese coche se iba que iba supuestamente a salvar a la tierra no haya podido hacer lo mismo por su propietario pensó Steve se puso en pie de un salto en ese instante pudo ver que Naomi se encontraba tirada en el suelo a varios metros de distancia estaba boca arriba no boca abajo y no se movía mierda la moto yacía en el suelo apuntando en dirección totalmente contraria no había manera de saber si ella seguía viva y si la moto seguía funcionando los gemidos y el hedor lo golpearon como si fueran una sucesión de dos puñetazos rápidos se dio la vuelta justo a tiempo para ver como el primer zombi de aquella horda se acercaba desmañadamente hacia ellos ¿dónde demonios estaba la M4? cuando se estrellaron se dio cuenta de que la había soltado había oído como se deslizaba sobre la dura superficie del suelo debía de haber acabado debajo de un coche pero ¿de cuál? aún debía de haber varios cientos de vehículos en ese atracamiento lo cual quería decir que todavía debía de haber varios cientos no muertos que habían sido sus dueños por los alrededores sin embargo en ese momento no había tiempo para preocuparse de eso ni para ponerse a buscar el arma los necrófagos que eran ya unos 20 avanzaban lentamente hacia el cuerpo inerte de Naomi la primera reacción de Steve fue llevarse la mano a la chaqueta para sacar la 9 milímetros que llevaba siempre no se dijo a sí mismo y se detuvo si la M4 se había estropeado y perdido su clock podía ser la única arma de fuego que les quedaba además pensó mientras sus dedos se cerraban sobre la familiar empuñadura de piel de tiburón que llevaba en la espalda no sería justo con Mushashi shink la espada de ninjato de 58 centímetros y medio se entrelló bajo el sol del mediodía tan brillante y diafana como el día en que sensei Yamamoto se la regaló en Okinawa su nombre es Mushashi le había explicado el anciano significa espíritu combativo una vez que ha sido desenvainada su sed debe ser saciada con sangre bueno pensó espero que valga esa mierda espesa que esos asbestosos tienen en las venas de repente vio reflejado en la hoja de la espada un zombie que se acercaba amenazador Steve se giró y le acertó limpiamente justo por debajo del cuello el hueso y los músculos se separaron como el hielo se derritan del fuego mientras la cabeza que aún lanzaba mordiscos rodaba de manera inofensiva bajo su mono volumen calcinado mantén la calma y la concentración otro zombie intentó agarrar Steve del cuello quien logró acacharse pasó justo por debajo del brazo derecho de ese engendro y se incorporó a sus espaldas al instante otra cabeza acabó rodando por el suelo respira y golpea la hoja de Mushashi atravesó el ojo de izquierdo de un tercer zombie esquiva y gira un cuarto perdió la parte superior de la cabeza Steve se encontraba allá solo unos pasos de Naomi mantén la calma y la concentración carajo un quinto apestoso acabó con el cráneo partido justo por la mitad Steve dijo Naomi alzando la pista con un hilo de voz y la mirada perdida estaba viva tranquila ya te tengo linda Steve tiró de ella para ayudarla a ponerse en pie al mismo tiempo que le arrancaba la oreja con el filo de Mushashi a un necrófago encorvado que se había interpuesto entre ambos pensó en intentar buscar la M4 pero no tenían tiempo que perder ya habrá más allá donde vamos vamos exclamó Steve mientras tiraba de ella para atravesar una multitud de apestosos que pretendían interponerse en su camino juntos fueron corriendo hasta la vuelo volcada cuando notó el rugido de la moto entre sus piernas no se sorprendió estaba hecha en América en diablos que sí no podía dejarlo tirado aunque también pudo escuchar otro rugido tenue y débil que iba aumentando de intensidad a cada segundo Steve la dio la cabeza para poder contemplar ese cielo repleto de humo allí estaba su billete de salida de aquel lugar una diminuta moto negra que destacaba frente a aquel sol carmesí ¿llamaste un taxi? preguntó Steve a la vez que sonreía Naomi por un bebrísimo instante la hermosa cerebrito le devolvió la sonrisa solo se encontraban a 100 metros de las puertas dobles abiertas de laboratorio lo cual no representaba un gran problema solo eran cuatro tramos de escalera Steve dio unas palmaditas cariñosas a la motocicleta no no va a ser un problema solo tenemos que llegar al helipuerto de él la voz del Steve se fue apagando tenía la mirada clavada en alguien no en algo más bien en un necrófago que avanzaba arrastrando los pies hacia ellos desde detrás de un todoterreno destrozado era bajito y lento e incluso a pie tanto Naomi como él podrían haberle dado esquinas sin embargo Steve no tenía intención de huir al menos no todavía mantén el motor en marcha dijo y por primera vez Naomi no lo cuestionó a pesar de su piel putrefacta su sangre seca y sus ojos carentes de vida y blancos como la leche ella también reconoció a Theodore Showsman ve fue lo único que Naomi acertó a decir Steve se bajó de la moto y se acercó lentamente casi con indiferencia hasta el necrófago que se aproximaba doctor le dijo muy bajito con un tono de voz tan gélido como los susurros de la muerte en el ártico aún intenta salvar a la madre tierra de sus hijos malcriados Showsman abrió la boca con suma lentitud mostrando así unos dientes mellados y amarillentos que sobresalían entre trozos de carne humana putrefacta gruñó gruñó ásperamente el ganador en su día de un premio nobel mientras intentaba agarrar el cuello Steve con sus manos ensangrentadas el marín dejó que se le acercara lo suficiente como para que casi pudiera tocarlo como usted solía decir dijo con una sonrisa burlona los brazos están para darse abrazos entonces blandió a Musashi como si fuera un rifle de la guardia de honor y le cercenó los dedos a Showsman luego las manos y por último en los antebrazos antes de dar un salto en el aire y propinar una patada circular lateral al paleoclimatólogo en la cabeza aquel cerebro que en un día había sido aclamado como el mayor logro de la evolución salió disparado de ese cráneo hecho trizas aún intacto fue dando vueltas en dirección a la bú y aterrizó con un chapoteo en la base del neumático delantero gol el marín envainó su letal espada corta y se dirigió con parcimonía hacia Naomi ¿ya acabamos? inquirió Steve alzó la vista para observar el Black Hawk que se aproximaba aún quedaban unos cinco minutos para que aterrizaran en el tejado justo a tiempo es que tenía que sacar la basura respondió sin siquiera mirarla aceleró y sintió como Naomi se aferraba de nuevo con fuerza a su cintura antes dijo Naomi ladeando la cabeza hacia el lugar de donde la había rescatado ¿me llamaste linda? Steve inclinó la cabeza con suma inocencia y pronunció la única palabra francesa que se había molestado en aprender ¿moi? Steve aceleró y el cerebro del profesor Theodore Emile Cholusman reventó como si fuera un tomate maduro bajo aquel neumático que giraba sin cesar Steve sonrió burlonamente mientras la moto se dirigía tronando hacia Fred cerró el libro debería haberlo dejado de leer varias páginas antes el dolor se sentía detrás de los ojos que se le había extendido hasta la frente y el cuello podía ignorar esa jaqueca constante casi siempre normalmente solo era un dolor sordo aunque en los últimos días estaba consumiendo sus fuerzas como estaba tumbado de espaldas la piel se le pegaba al suave suelo de granito tenía la cabeza apoyada sobre un trapo grasiento y costroso que tiempo atrás había sido su camiseta e intentó concentrarse en el centro del techo por un momento tuvo la impresión de que la lámpara que tenía encima estaba encendida en ese instante de la tarde la luz del sol que atravesaba la ventanita incidía en la superficie de cristal de la bombilla que hacía las veces de prisma decenas de chispas arcoiris lanzaban de un modo muy bello a través del papel de la pared de color crema este era su momento favorito del día con diferencia y pensar que ni siquiera se había fijado en ese fenómeno al principio es lo único que echaré de menos cuando salga de aquí entonces desaparecieron ya que el sol se había desplazado en el firmamento debería haberlo pensado debería haberlo planeado mejor si hubiera sabido a qué hora iba a ocurrir podría haber leído hasta entonces lo más probable es que ni siquiera hubiera sufrido un dolor de cabeza tan intenso lo más probable es que bueno ni siquiera lo hubiera sentido debería haberse puesto un reloj ¿por qué no llevaba un reloj? eso era estúpido en su teléfono móvil podría consultar la hora y la fecha y cualquier otra cosa pero la batería del móvil estaba descargada ¿cuánto hacía que no funcionaba? vaya forma de prepararse idiota Fred cerró los ojos y se masajeó las sienes mala idea con el primer movimiento hacia arriba se rasgó las costras que se le habían hecho entre la piel y las uñas de los dedos que se había comido casi enteras el dolor provocó que lanzara rápidamente un siseo soy un maldito idiota exhaló aire con lentitud para intentar carmarse recuerda abrió los ojos de par en par y recorrió las paredes con la mirada a gran velocidad 179 contó 178 sí seguía funcionando 177 siguió contando y contando todas las manchas de sangre que había dejado sus puños toda pisada todas las heridas de la frente fruto del pánico y la desesperación 176 esto es lo que pasa cuando se te va la olla no pierdas la cabeza eso siempre funcionaba aunque siempre tenía la impresión de que cada vez le costaba un poco más la última vez había contado hasta 41 esta vez contó hasta 39 te mereces un trago levantarse le resultó muy doloroso le dolía la zona lumbar le dolían las rodillas le escocían un poco los muslos y las pantorrillas y los tobillos se le iba la cabeza por eso había dejado de hacer estiramientos por las mañanas no obstante el mareo era lo peor de todo la primera vez se había levantado demasiado rápido por la culpa de la caída se hizo un moratón en la cara que todavía le dolía pero esta vez creía que se había levantado con bastante lentitud mal pensado imbécil Fred se dejó caer de rodillas así estaba mejor mantuvo la cabeza ladeada hacia la derecha ya que desde ese ángulo uno siempre miraba a la derecha una mano la tenía colocada sobre el borde para poder sujetarse y con la otra metía la botella de plástico de coca cola en el depósito de agua del retrete si bien el agua solo estaba un poquito fresca con eso bastaba para recuperar la conciencia del todo necesito beber más no solo para evitar la deshidratación sino para evitar que se me vaya la cabeza dio cuatro turbos no quería pararse las cañerías seguían funcionando pero no para siempre sería mejor conservar el agua que había había que usar la cabeza tenía la boca seca intentó susurrar algo otra mala idea el dolor lo invadió de inmediato procedía de las grietas de sus labios de las heridas que tenía en su delicado paladar de la infección de estafilococos que le había salido en la punta de la lengua al intentar chupar de manera inconsciente las últimas partículas de comida que le quedaban entre los dientes ya ves lo bien que me ha venido diablos Fred agitó asqueado la cabeza de lado a lado no estaba pensando con claridad se había dejado los ojos abiertos y entonces cometió el peor error del día miró a la izquierda y clavó la mirada en el espejo que llegaba hasta el suelo un triste y patético alfeñique le devolvió la mirada tenía la piel muy pálida el pelo enmarañado y los ojos hundidos e inyectados de sangre estaba desnudo el uniforme del conserque ya no le quedaba bien su cuerpo se estaba alimentando de su propia grasa demonios ya no tengo músculo solo grasa marica una piel muy velluda pendía en mechines desinflados repletos de manchas y ahora mírame maldito patético de mierda tras él en la pared opuesta se encontraban las otras marcas que había hecho el día 2 había dejado de intentar ensanchar esa ventanilla de 30 por 30 centímetros con uñas y dientes literalmente el día 4 había cagado sólido por última vez el día 5 había dejado de gritar pidiendo ayuda el día 8 había intentado comerse su cinturón de cuero porque había visto algunos peregrinos hacerlo en una película era un cinturón muy grueso un regalo de cumpleaños eh no no sigas por ahí el día 13 los vómitos y la diarrea cesaron ¿de qué diablos estaba hecho ese cuero? el día 17 llegó a estar tan débil que ya ni siquiera se podía masturbar todos los días lloraba y rogaba sin cesar haciendo pactos mudos con Dios y gimoteando mientras llamaba a no cuando el día llegaba a su fin se acurrucaba en posición fetal para dormir porque no disponía de espacio para poder estirarse no pienses en ella pero lo hacía claro está pensaba en ella todos los días pensaba en ella cada minuto hablaba con ella en sueños y en esa tierra de nadie que existe entre los sueños y la realidad ella estaba bien tenía que estarlo sabía cuidar de sí misma todavía seguía cuidando de él no por eso Fred seguía viviendo en casa porque la necesitaba y no al revés ella estaría bien claro que sí a pesar de que intentó no pensar en ella acabó haciéndolo como siempre y como era de esperar le vinieron a la cabeza el resto de pensamientos habituales que inútil eres no hiciste caso a las advertencias no te fuiste cuando aún podías que inútil eres has acabado atrapado en esta diminuta habitación ni ni siquiera dispones del baño entero sino solo de este espacio del tamaño de un armario donde bebes el puñetero cagadero que inútil eres ni siquiera ni siquiera has tenido los santos cojones de romper el espejo y hacer lo que deberías de haber hecho de una manera honrosa y ahora cuando logren entrar ni siquiera tendrás fuerzas para hacer algo maldita sea que inútil que inútil que inútil eso último lo había dicho en voz alta joder de repente oyó un fuerte golpe en la puerta y se acurcó en la esquina más lejana había más de esas cosas podía escuchar sus gemidos reverberando por todo el pasillo eran similares a los que procedían de abajo de la calle la última vez que se subió a la taza echar un vistazo parecían conformar todo un océano nueve pisos más abajo se desplazaban como una masa sólida revuelta que se extendía hasta más allá de donde alcanzaba la vista a esas alturas todo el hotel todos los pisos todas las habitaciones debían de estar completamente infestados la primera semana escuchó el ruido de unos pies arrastrándose por el techo que tenía sobre él la primera noche escuchó gritos al menos eran incapaces de entender cómo se abría una puerta corredera en eso había tenido suerte si hubiera sido una de esas puertas que se abren hacia afuera o hacia dentro en vez de cerrarse lateralmente si la madera hubiera sido hueca en vez de sólida si la entrada hubiera estado en la parte de atrás del baño exterior en vez de a un lado cuanto más empujaban los del dormitorio más aplastaban inútilmente contra el muro de atrás a los que estaban en el baño si tan solo hubiera empujado en orden con todo su peso sumado con todos los que eran estaba a salvo no podían entrar daba igual cuando arañaran forcejearan o gimieran y gemían lo suyo el papel higiénico con el que había tapado los oídos ya no cumplía su misión como antes el papel se le había pegado a los laterales de los canales auditivos porque tenía demasiada cera en los oídos si hubiera guardado un poco más en vez de intentar comérselo quizá esto sea para bien se consoló una vez más así huiré y llegará el helicóptero cuando venga a rescatarme así era mucho mejor así era mucho mejor cuando los gemidos resultaban entre insoportables Fred cogía el libro otra razón más por las que había tenido mucha suerte al haberse encerrado en ese sitio al que había entrado corriendo cuando saliera iba a tener que localizar a su dueño por haberse olvidado junto al retrete gracias a él me mantuve cuerdo tío le diría bueno quizá no se lo dijera así habían sellado un centenar de discursos más elocuentes cuanto menos que soltaba mientras comía un par de raciones de comida congelada lo que es más probable un par de RCI así era como los había llamado en la página 238 razones de consumo inmediato de verdad calientan las raciones con calentadores químicos sin que ni siquiera haga falta sacarlas del paquete tendría que volver a leer esa parte aunque eso lo haría el día siguiente la página 361 era su favorita de la 361 a la 379 estaba oscureciendo esta vez pararía antes de que la cabeza le doliera demasiado entonces quizá tomará unos orbitos de agua y luego se dormiría temprano Fred pasó las hojas con el plugar hasta dar con esa página tan manoseada la única página que todavía lo mantenía a acuerdo punto final S.A. una historia de la guerra mundial mundial Z Beruvjordur Islandia Thomas Kirsting está igual que en esa foto sacada antes de la guerra quizá ahora tenga una complexión considerablemente más delgada y su pelo entrecano haya perdido toda su parte morena no obstante en sus ojos no se percibe no se percibe más leve atisbo de la mirada del superviviente me saluda desde la cubierta de la reina de África esta nave de unos 90 metros de estora que fue un yate velero en su día sigue siendo una magnífica obra maestra a pesar de que sus velas remendadas y de estar pintado con un color gris naval este antiguo juguete de la familia real saudí navega ahora bajo la bandera de la unión europea y es el cuartel general móvil de punto final ese bienvenido a bordo el doctor Kirsten me ofrece una mano en cuanto la lancha de suministros se sitúa a la par de su barco menuda fiesta ¿no? se refiere al conjunto de buques de guerra y de transporte de tropas que se encuentran anclados en el fliordo menos mal que solo es una misión de reconocimiento cada vez nos resulta más difícil conseguir sujetos el sur y el este de asia son buenas zonas en ese aspecto pero en áfrica ya hay poco que rascar rusia solía ser nuestro principal exportador aunque de manera extraoficial por supuesto pero ahora van en serio quieren cerrar las fronteras se acabaron las negociaciones flexibles como le decían ni siquiera a nivel individual ¿a dónde va a ir a parar el mundo si uno ya no puede sobornar a un ruso? se ríe entre dientes mientras bajamos a la cubierta B en cuyo pasillo reina un ruido tremendo que surge de una costilla iluminada no se preocupe por eso Kirsted hace un gesto para señalar hacia atrás es la temporada de cricket Sir Lanka contra las antillas recibimos la señal de la BBC directamente desde Trinidad no nuestros sujetos están todos abajo en unos camarotes especialmente modificados no es barato pero nada de lo que hacemos aquí lo es descendemos a la cubierta C y dejamos atrás a los camarotes de la tripulación y varios armarios donde al parecer guardan diversos materiales y equipo nuestros fondos provienen oficialmente del Ministerio de Sanidad de la UE nos proporcionan el barco la tripulación un enlace militar para ayudarnos a recoger sujetos o si no hay tropas disponibles nos dan dinero suficiente como para pagar a una contratista privada como los Invisi ya sabes los Lienas quienes tampoco son baratos no recibimos ningún tipo de financiamiento público por parte de Estados Unidos he visto en la C-SPAN los debates que se han celebrado en su congreso al respecto casi me da algo cuando vi que un senador intentaba defender lo que hacemos abiertamente supongo que ese tipo de ahora debe de estar trabajando como subalterno en el Departamento de Registro Nacional de Tumbas ¿no? lo más irónico de todo esto es que al final casi todo el dinero que recibimos procede de América de individuos particulares o instituciones benéficas la nombre omitido por razones legales nos ha proporcionado los fondos que han permitido que decenas de compatriotas suyos hayan tenido la oportunidad de utilizar nuestros servicios necesitamos todos los dólares posibles o quizá debería decir pesos cubanos ya que esa es la única moneda que vale algo hoy en día si bien resulta muy difícil y peligroso recoger sujetos y realmente lo remarco realmente peligroso esa es la parte relativamente barata de todo el proceso el dinero se va de verdad en la preparación no basta con dar con un sujeto que tenga la altura la constitución y el género adecuados así como unos rasgos faciales razonablemente parecidos en cuanto los tenemos menea la cabeza de un lado a otro comienza el trabajo de verdad hay que lavarles el pelo cortárselo y a veces teñírselos incluso casi siempre hay que reconstruirle los rasgos de la cara o incluso hay que moldearlos a partir de cero contamos con algunos de los mejores especialistas de Europa y también Estados Unidos la mayoría trabaja a cambio de un salario estándar o incluso desinteresadamente pero algunos saben perfectamente que poseen un talento muy valioso y nos hacen pagar por cada segundo de su tiempo de una manera acorde son unos cabrones con mucho talento ahora vamos a la cubierta cuyo acceso se encuentra bloqueado por una escotilla blindada custodiada por dos hombres armados muy corpulentos Kirsted habla con ellos en danés asiente y acto seguido me miran disculpe pero yo no dicto las reglas les muestro mi identificación tanto de los Estados Unidos como de la ONU una copia firmada del escrito en el que les exonero de toda responsabilidad y una carta con mi consentimiento estampada con el sello del ministro de la Unión Europea de Salud Mental los guardias examinan detenidamente los documentos incluso con luces ultravioletas anteriores a la guerra y a continuación asienten y abren la puerta acto seguido Kirsted y yo nos adentramos en un pasillo extremadamente seco iluminado con una luz artificial donde no corre el aire y no huele a nada oigo el zumbido de varios desumificadores pequeños o de uno extremadamente grande y potente las escotillas situadas a ambos lados son de sólido acero y se abren únicamente con una llave electrónica en ellas aparece escrita en varios idiomas la misma advertencia de que el personal no autorizado tiene prohibido el acceso Kirsted baja un poco su tono de voz aquí es donde lo preparamos todo lamento que no podamos entrar es por cuestiones de seguridad por el bien de los trabajadores usted por supuesto que me entiende seguimos recorriendo el pasillo Kirsted señala las puertas sin llegar a tocarlas la cara y el pelo son sólo una parte de los preparativos la personalización del vestuario eso sí que es un reto el proceso no funcionará si los sujetos por ejemplo llevan una ropa que no es la adecuada o les falta algún objeto personal en este sentido al menos podemos dar gracias a la globalización la misma camiseta hecha por ejemplo en China se puede encontrar en Europa Estados Unidos o en cualquier otro sitio lo mismo se puede decir de los chismes electrónicos o las joyas tenemos contratado a un joyero para realizar piezas únicas pero le sorprendería saber la cantidad de veces que damos con réplicas exactas de piezas supuestamente únicas también contamos con un especialista para los juguetes de los niños pero no para fabricarlos sino para modificarlos los niños personalizan sus juguetes como nadie a un oso de peluche le puede faltar un ojo o a un muñeco puede tener una pota negra y otra marrón nuestro especialista tiene un almacén en Lund yo lo he visto es un viejo hangar de aeroplanos enorme que está repleto de piezas únicas de juguetes como peines de muñecas y pistolas de action man hay cientos de montones miles este sitio me recuerda cuando visité Auschwitz cuando era estudiante a esas montañas de ojos de cristal y de zapatos de niños que había ahí no sé cómo lo hace la tal esta tal Inglipil le pone mucho empeño recuerdo que una vez necesitamos un penique especial el cliente nos dio unas instrucciones muy específicas en el pasado había trabajado como una especie de representante del mundo del entretenimiento en Hollywood fue el manager de nombre suprimido por razones legales y de muchas otras estrellas ya muertas en su carta decía que una vez había llevado a su hijo a un lugar llamado Travel Town un museo de trenes de Los Ángeles según nos contaba esa fue la única vez que pasó una tarde entera con su hijo en Travel Town había una de esas máquinas en las que uno mete un penique y tras accionar una manivela la moneda queda prensada y se convierte en un medallón especial el cliente afirmaba que el día que huyeron su hijo se había negado a abandonar el penique incluso obligó a su padre a hacerle un agujero para que pudiera llevarlo atado al cuello con un cordón de zapato la mitad de la carta de aquel cliente estaba dedicada a describir ese pequeño penique no solo el diseño sino también el color el desgaste que había sufrido por el paso del tiempo el grosor e incluso el lugar exacto donde le había abierto un agujero sabíamos que nunca íbamos a dar con un penique similar Inkeyville opinaba lo mismo pero ¿sabes lo que hizo? fabricó otro completamente idéntico buscó y dio con los archivos de esa empresa en internet y le dio una copia del diseño a un operario local luego lo envejeció como si fuera un gran experto en química utilizando la combinación adecuada de sal oxígeno y luz solar artificial y lo más importante de todo se cercioró de que el penique estuviera acuñado antes de la década de los ochentas antes de que el gobierno decidiera quitar casi todo el cobre de su composición mire cuando uno aplasta un penique y el metal de dentro muestra lo siento le estoy dando demasiada información ¿no? como suelen decir ustedes los estadounidenses le comento esto para darle un ejemplo del empeño y dedicación con lo que realizamos nuestro trabajo aquí Inville por cierto trabaja para nosotros a cambio de un mero salario de subsistencia es como yo sufrimos la mala conciencia del rico llegamos a la cubierta F el nivel más profundo de la reina de África aunque también se encuentra iluminada con luz artificial como la cubierta superior estas bombillas brillan tanto como el sol antes de la guerra intentamos replicar la luz solar además de todos los comportamientos están equipados especialmente con sonidos y olores confeccionados a medida del cliente casi siempre se intenta recrear un entorno sereno donde reina el olor a pino y se escuchan los trinos de los pájaros pero lo cierto es que depende de cada individuo una vez tuvimos un cliente de China que vino a probar este sistema con el fin de comprobar si merecía la pena que su gobierno desarrollara un proyecto similar era de Chongqing y necesitaba que recreásemos los ruidos del tráfico y el olor de la evolución industrial nuestro equipo tuvo que preparar un archivo de audio donde mezclaron los ruidos que emitían ciertos coches y camiones chinos muy concretos así como confeccionar una mezcla tóxica donde combinaron carbón, azufre y gasolina repleta de plomo cumplimos el encargo con éxito como con el penique especial no nos queda otra sino bueno para qué demoniosaríamos esto y no me refiero al coste en tiempo y dinero sino también al peligro que corre la cordura de nuestros trabajadores porque intentamos revivir constantemente algo que todo el puñetero mundo intenta olvidar bueno porque funciona porque ayudamos a la gente porque les damos exactamente lo que promete el nombre de la empresa tenemos un porcentaje de éxito de 74% casi todos nuestros clientes son capaces de volver a tener algo parecido a una vida de superar una tragedia de poder poner a un punto final o lo más similar a eso esa es la única razón por la que encontrará a alguien como yo aquí es el mejor sitio para superar bueno la mala conciencia del rico llegamos al último compartimiento Kirksted saca la llave y a continuación vuelve su rostro hacia mí antes de la guerra ser rico implicaba tener posesiones materiales dinero bienes ya sabe mis padres nunca tuvieron ninguna de ambas cosas ni siquiera en un país socialista como Dinamarca no obstante uno de mis amigos si era rico y siempre lo pagaba todo a pesar de que nunca se lo pedía siempre tuvo mala conciencia por ser rico incluso me lo reconoció en una ocasión cuando me dijo que era injusto que él tuviera tanto injusto su sonrisa se disimula por primera vez desde que nos hemos encontrado no he perdido a ningún miembro de mi familia en serio todos hemos sobrevivido fui capaz de anticiparme a los acontecimientos como suelen decir los estadounidenses fui capaz de sumar dos y dos sabiendo lo que sabía decidí vender mi casa comprar ciertas herramientas necesarias para sobrevivir y llevarme a mi familia a Swagbard seis meses antes de que estallara el pánico mi esposa nuestros hijos nuestras dos hijas mi hermano y toda su familia todos siguen vivos además de tres nietos y cinco sobrinos nietos y sobrinas nietas a mi amigo ese que tenía tanto lo encontré el mes pasado lo llaman la mala conciencia del rico porque la vida es la nueva riqueza quizá deberían llamarlo la vergüenza del rico porque por alguna razón la gente como nosotros casi nunca habla de ella ni siquiera entre nosotros ¿entiende? recuerdo que una vez que quedé con Impild en su taller pude comprobar al entrar que había una foto en su escritorio dada la vuelta hacia ella como no llamé a la puerta le sorprendí un poco volcó el marco de manera violenta antes de que siquiera pudiera saber que se tratara de mí fue un acto instintivo provocado por la culpa la vergüenza no le pregunté quién aparecía en la foto nos detenemos ante el último compartimiento hay un portapapeles sobre el mamparo junto a la escotilla donde hay colgado otro escrito en el que les exonero de toda responsabilidad Kirkstead lo mira luego puso la mirada sobre mí sintiéndose muy incómodo discúlpeme sé que ya he firmado uno de esos documentos pero como usted no es un ciudadano de la UE la regulación exige que debo volver a leer y firmar otro formulario tener que leerlo otra vez es un coñonazo lo sé si por mí fuera lo dejaría firmarlo y ya está pero entonces posa la mirada fugazmente sobre la cámara de vigilancia situada por encima de nosotros finjo que leo el documento Kirkstead lanza un suspiro sé que mucha gente no está de acuerdo con lo que hacemos aquí piensan que es inmoral o al menos lo consideran un despilfarro él no entiendo para muchos de ellos la ignorancia es una bendición que les protege e impulsa a avanzar la utilizan para seguir adelante con sus vidas para rehacerse tanto física como mentalmente porque quieren estar listos para el día en que esa persona desaparecida atraviese la puerta de repente para ellos la ignorancia equivale a la esperanza y a veces poder ponerle punto final a esa situación de incertidumbre es suponer acabar con la esperanza pero ¿qué pasa con ese otro tipo de superviviente con aquellos a los que paraliza el no saber qué ocurrió esos esos son los que rebuscan sin parar a través de las ruinas fosas comunes y listas realmente interminables esos son los supervivientes que han elegido saber la verdad por encima de la esperanza que no pueden seguir adelante con sus vidas sin contar con alguna prueba física de esa verdad aunque claro lo que les ofrecemos no es la verdad y lo saben en lo más hondo de su ser sin embargo creen en ello porque quieren creerlo al igual que otros son capaces de ver una esperanza cuando observan el vacío acabo de rellenar la última página del formulario Gürsted saca su chave tarjeta por cierto hemos logrado elaborar un perfil psicológico básico que define a las personas que buscan nuestra ayuda tienen a ser de naturaleza agresiva son gente activa y decidida que solía estar acostumbrada a labrarse de su propio destino me mira de reojo fuzgazmente aunque claro eso es solo una burda generalización pero para muchos de ellos lo peor de aquella época fue perder el control con este procedimiento pretendemos que recuperen el control y que al mismo tiempo puedan despedirse del pasado Gürsted introduce la tarjeta la luz de la cerradura parpadea pasa de rojo a verde y la puerta se abre el compartimiento en el que entro huele a salvia y a eucalipto y el sonido de las olas reverbera a través de los altavoces montados sobre el mamparo observo fijamente al sujeto que tengo delante de mí me devuelve la mirada tira de las correas e intenta alcanzarme tiene la boca abierta y gime no estoy seguro de cuánto tiempo podré seguir contemplando fijamente al sujeto bueno que tengo enfrente de mí al final me vuelvo hacia Kirsted asiento para expresar mi conformidad y entonces me doy cuenta de que una sonrisa vuelve a dibujarse en mi rostro el psiquiatra danés se acercó a un pequeño armario cerrado situado en el mamparo posterior por lo que veo no ha traído nada hago un gesto de negación con la cabeza Kirsted se aleja del armario y me coloca una pistola automática de pequeño tamaño en la mano comprueba que solo hay una bala en la recámara y acto seguido retrocede sale del compartimiento y cierra las cotillas y todas mis espaldas apunto hacia la frente del sujeto en la villa láser este se abalanza sobre mí gruñendo e intentando morderme y entonces es entonces cuando aprieto el gatillo